Juego de Tronos. Barateón el intrigante este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 151. Raimond y Raelis. Catelyn no sabía qué hacer en ese momento. Como este era el acuerdo de Edward, no podía decir que no. Pero no quería que Arya se comportara así como una rufin. Quería que su hija actuara como una dama adecuada. En ese momento, el otro mocoso vino a salvar la situación. El siempre rebelde niño, William, llegó a hablar a favor de Arya y Brienne mientras le daba salida a Catelyn. Sabía que los Stark serían su familia si se casaba con Arya, por lo que no le importó salvar a Catelyn de esta incómoda situación. No tienes que preocuparte, Lady Stark. Si Brienne de Tark, o como a mi padre siempre le gustaba llamarla, Dame Brienne de Tark, es una persona confiable. ¿Qué piensas de esto? ¿Podría tener a Arya como mi guía por Winterfell? Quería ver el castillo que a mi padre le gusta mucho visitar. Ha pasado mucho tiempo desde que vine aquí. Dijo William con una sonrisa en su rostro. El pequeño mocoso tenía más tacto como a Sarah. Sabía conseguir lo que quería con una sonrisa. No tomó nada de Edward en absoluto. Si Edward no lo obligaba a entrenar y aprender, estaba seguro de que el mocoso estaría desaparecido por Dios sabe cuánto tiempo. Por eso Edward decidió ser un poco más estricto al tratar con este mocoso que le causaba dolor de cabeza cada vez que Edward lo veía. Si el pequeño no tomara los rasgos de a Sarah, Edward diría que no era su hijo. Sus otros hijos e hijas se parecían más a Edward que a Sarah, quienes resolverían sus problemas con un plan o la fuerza si fuera necesario. Pero este mocoso simplemente lo ignoraría con una sonrisa. Eso fue lo que más molestó a Edward. Bueno, es posible que su hijo ni siquiera tenga ningún interés en nada, ni siquiera en las mujeres, ya que sólo veía viajar como su único interés. Si lo dices así, príncipe William dijo Catelyn mientras pensaba un poco en ello. Al menos, acercarse al príncipe y conocerlo mejor era la mejor manera de deshacerse de Arya. Si Arya hubiera logrado casarse con el príncipe, habría salvado a Catelyn de muchos problemas. Estoy agradecida por su generosidad, Lady Stark. Vamos, Ali. Tenemos mucho que hacer. Usted también, Lady Brienne. Puede protegerme mientras el padre está fuera con Lord Stark. Dijo William con una sonrisa mientras llamaba a Arya con su nombre juvenil enojándola antes de decirle esas palabras a Brienne. Aunque a los hermanos de William no les gustaba lo irresponsable que era todo el tiempo, todavía amaban a su hermanito. Edward siempre quiso que sus hijos estuvieran más cerca unos de otros y no deseaba que el poder se les pasara por encima. Todos hablaron de que nombrar un heredero resolvería la guerra de sucesión, pero miren la historia. Aegon Targaryen había nombrado heredero a su hijo Aemis Targaryen, pero la hermana y la esposa de Aegon lo mataron. Al final fue reemplazado por su hermano. Entonces comenzó la guerra entre los hijos de Aemis y Maegor Targaryen, el hermano de Aenis. A Edward se le habían ocurrido varias ideas para resolver este problema, pero la mejor manera de resolverlo era la magia. Le ordenó al grupo anterior que encontrara una manera de medir el potencial y el carácter de todos para ver quién era apto para ser rey. Hasta que el grupo encontró una manera, Edward tenía que fortalecer la relación entre los hermanos, por lo que Edward los arrojó a la zona de guerra donde tendrían que luchar uno al lado del otro si querían sobrevivir. Incluso los utilizó en la apuesta de lucha en Meereen. Además, los hizo pasar dos años haciéndose pasar por gente pequeña o comerciantes para permitirles juzgar la situación desde el asiento delantero. Tres por eso la relación entre los hijos de Eduardo era bastante buena. Incluso si tenían desacuerdos, había dos maneras de resolverlos. Una conversación pacífica con los otros hermanos como testigos o una pelea con las manos desnudas si la conversación no les daba ningún resultado satisfactorio. Aunque en ese momento, el que entrenó más que los demás desde que llegó a este mundo antes tendría que usar una mano, más o menos. William era el más joven entre los niños, mientras que Jasmine era la niña más joven. Por eso los hermanos cuidaron bien de William y Teresa mientras todos se ocupaban de Jasmine. Cuatro por eso permitieron que William se comportara así. Raymond, el hijo mayor de Edward y William, se acercó al grupo. Esta vez ayudaría a su hermano ya que Arya sería su esposa en el futuro. No se preocupe por ellos, Lady Stark. Son solo niños jugando aquí y allá. Dijo Raymond con una sonrisa. Raymond había heredado mucho de Edward y a Sarah, pero el niño prefería actuar como su padre. Creció entre los logros de su padre aquí y allá. Por eso él y Axel fueron quienes tomaron en serio las palabras de su padre. Escucharían todo lo que él les enseñó y entrenarían como si no hubiera un mañana. Esa era la razón por la que Edward estaba orgulloso de aquellos dos que no lo decepcionaron ni una sola vez. Si tú lo dices, príncipe Raymond. Por favor, sigue a Rob. Él los llevará a todos a donde dormirían. Dijo Catelyn con una sonrisa. No podía rechazar nada de lo que salía de la boca de Raymond. El joven no solo era el príncipe heredero del reino de las tormentas, sino que era un joven apuesto que hizo que todas las doncellas de Poniente se enamoraran de él desde el primer vistazo. Catelyn no lo sabía, pero Raymond ya se había casado hacía dos años y esperaba que su primer hijo viniera a este mundo en cualquier momento. Nadie en Westeros conocía esta información ya que con quien se casó no era otro que una de las dos mujeres Targaryen restantes. Sí, como todos habéis oído. Raymond se había casado con Rhaen y Targaryen, la hija de Rhaegar Targaryen y Elia Martell, a quien Edward había estado cuidando todo ese tiempo. Uno por supuesto, Edward no le ocultó nada ya que no quería enfrentar ningún tipo de problemas relacionados con ese tema. Como la niña estaba bien protegida y Edward no le permitía salir de la fortaleza, ella no escuchó los rumores sobre sus orígenes. En realidad, nadie conocía su identidad excepto un puñado de personas. Edward se había tenido el pelo de negro después de recibir a la chica de Varys. Ni siquiera sabía que era la hija de Rhaegar. Solo sabía que tenía una madre de la que se separó a una edad temprana. 1 Capítulo 152. ¿Quién es mejor? Pero Edward le permitió conocerlo cuando tenía 16 años. En ese momento, Raymond y Rhaen y se estaban enamorados. Edward siempre había trabajado en su relación para que pudieran acercarse. Y lo hicieron. Los dos habían estado enamorados durante cuatro años antes de ese encuentro. Era una buena oportunidad para que Edward le contara a la ingenua chica Targaryen sobre su pasado. Aunque nada saldría tan bien ya que no podía aceptar que el hombre que se preocupaba por ella como si fuera su verdadero padre todo ese tiempo fuera quien matara a su padre biológico. Nadie aceptaría algo así a menos que fueran tan ingenuos como Sansa en aquel entonces, quien intentó acercarse a José y después de que éste mató a Ned Stark. Pero después de escuchar toda la historia, se calmó un poco. No esperaba que su padre biológico traicionara a su pobre madre de esa manera y secuestró al amigo de su padre adoptivo y también le causó la muerte. Comenzó a darse cuenta de que la muerte de su madre se debía a su padre y a su abuelo y los odiaba hasta la médula. Aunque Rhaegar amaba a Rhaenys y la colmó de amor, ella era muy joven cuando sucedió todo eso y no lo recordaba. Ella sólo tenía un año en ese momento. Después de ese año, Rhaegar quedó ocupado con Lyanna y no vio a nadie más en sus ojos. Las únicas que se preocupaban por la joven eran su madre y su abuela. Tenía un sentimiento complicado hacia Edward después de escuchar todo lo que decía Edward, ya que no sabía si debía odiarlo o agradecerle por salvarla y tratar de salvar a su madre. Pero después de algo de persuasión de Raymond, comenzó a ver que Edward sólo la había escondido para protegerla, especialmente después del trato especial que recibió de Raymond en su cama con muchas rondas de golpes. Sabía que Edward podría haberla matado él mismo cuando era joven, pero él la crió como si fuera su hija y le permitió amar a su hijo de esa manera. Raymond era el hijo de su padre en ese momento. Aunque amaba a Rhaenys con todo su corazón, las enseñanzas de su padre estaban por encima de todo. Sabía cómo podía aprovechar la oportunidad y jugar con los sentimientos de Rhaenys por un bien mayor. Algunos de ustedes podrían decir que esto no fue amor verdadero. Si él la amaba con todo su corazón como se dijo antes, no debería engañarla. Pero al hacerlo, la protegió y eso fue suficiente. ¿Sufriría si no lo supiera? No, al contrario, viviría feliz de la misma manera que antes de conocer sus orígenes. Dos de regreso con William y el grupo, después de que Lady Stark permitió que Arya fuera con William y Brienne, ella fue con el mayordomo a preparar todo lo necesario para el banquete de la noche. En cuanto a Arya, que ya se había liberado de Lady Stark, siguió a William mientras movían por el castillo. Espérame, tú también. Dijo el tercer diablillo en los ojos de Edward. Si su hermano gemelo estaba a punto de ir a divertirse al castillo, ¿cómo no iba a ir ella? Los triples demonios deben actuar juntos a sus ojos. Uno, Teresa, quieres venir con nosotros. Dijo William con una sonrisa. Teresa era la más cercana a él desde que eran gemelos. Por suerte para Edward, ambos gemelos no tenían la costumbre de explorar el sexo entre ellos como los Lannister. Después de que el gemelo salió a la luz, Edward tenía mucho miedo de este hecho. Por supuesto, sabía que no todos los gemelos eran como los Lannister, pero quería asegurarse de que algo así nunca sucediera. 3 El gemelo Lannister ya era un desastre que casi jodió a todo Poniente, y Edward no quería que sucediera algo así entre sus hijos. Aunque Edward sabía lo importante que era la sangre pura, especialmente para los rituales de sangre que realizaba, despreciaba tales actos y no permitiría que sus hijos hicieran tales cosas, al menos en su generación. Edward no podía controlar a sus futuros descendientes, por lo que todo lo que podía en este momento era evitar que sus hijos odiaran tales actos. 2 Edward había ordenado a muchas doncellas que prestaran mucha atención a las actividades de los dos ya que no quería repetir tales tragedias. También separó a los dos de todas las formas posibles. Edward no podía permitir que se acercaran tanto el uno al otro. Y los planes de Edward funcionaron. En los últimos 11 años, los gemelos no tuvieron intimidad entre ellos de esa manera. Y cada uno de ellos había construido sus intereses. William viajaría mientras Teresa entrenaba con el arco. Esa era su pasión, por lo que Edward le permitió aprender del arquero más competente de sus hombres, Robin o. Teresa, tú también eres ella. Dijo Arya mientras se acercaba a la chica de inmediato. Esos dos acertaron cuando se vieron por primera vez. William era la persona privilegiada en esta relación ya que Arya habló con él al principio por Teresa. Ari, es genial verte de nuevo. Dijo Teresa mientras abrazaba a Arya con una sonrisa. Arya era su favorita aquí en el norte. Por eso le gustaría pasar tiempo con ella en lugar de con los otros sombríos Stark. Ya conociste a Dame Brienne. Ella es increíble, ¿no? Pero Dame Corena es mucho mejor. Dijo la joven con un puchero ya que Corena fue quien la siguió desde el principio. Ella se puso de su lado. En realidad, este tema rodeó a los nobles y todos comenzaron a elegir un bando al que apoyar. Edward no sabía si reír o llorar después de enterarse a esos debates. El problema fue que el tema no quedó entre los nobles, pero incluso la gente pequeña comenzó a hablar de ello ya que era un tema intrigante. ¿La primera mujer caballero del reino o la primera mujer guardia real en unirse a la guardia real de Eduardo? Todos tenían que elegir un bando al que apoyar. Dado que los dos involucrados en este debate estaban entre los más poderosos del reino y eran mujeres, las discusiones y argumentos continuaron intensificándose cada vez más. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 153. Rivalidad entre Teresa y William. Incluso los hijos de Edward empezaron a apartarse. Por supuesto, no todos ellos, los jóvenes, fueron los que lo hicieron, especialmente William y Teresa. Como Jasmine era tan joven y nunca abandonó a su padre por mucho tiempo, no le importaba. En cuanto a los mayores, no participaron en este asunto infantil. Como no encontraron ninguna razón o beneficio para hacer algo así, especialmente Raymond y Axel, decidieron ignorarlo. Sin embargo, a los gemelos, Lionel y Oris, les gustaba observar este asunto. Lo encontraron divertido, especialmente cuando se convirtió en una pelea entre Teresa y William. Dos Edward no vio ninguna razón para detener estos debates ya que él también los disfrutaba. No vio ningún daño en permitir que el otro continuara con tales actos fuera del tribunal. Vio que esto podría ser un gran avance en la relación entre las dos caballeros. La rivalidad entre ellos podría permitirles llegar cada vez más lejos. Este asunto podría alentar a otras mujeres a ser como esas dos y trabajar mucho más duro para lograrlo. Además, dado que a los smart folks les gustaría hablar sobre este tema y hacerlos disfrutar cada vez más de su vida, Edward no quería detenerlo. Incluso después de que sus dos primeros hijos y Stanis acudieron a él y le pidieron que actuara personalmente, dado que la gente del reino respetaba a Eduardo y escuchaba sus palabras, a Eduardo no le importó y dejó que el tema continuara. Lo vio como una oportunidad para elevar la moral de su pueblo. A los smart folks les gustaba especialmente entretenerse con esos temas. Sigue soñando. Lady Brienne es la mejor. Incluso al hermano Axil le resultó difícil derrotar a Lady Brienne, y sabes lo poderoso que es el hermano Axil. HMPH. Dijo Millian porque quería burlarse de su hermana. En realidad, él solo entró en esta pelea para burlarse de ella ya que era uno de los únicos temas que podía molestarla. No le importaba quién era mejor entre los dos, ya que los dos eran increíbles y podían derrotar a cualquiera ante sus ojos. Pero cuando escuchó los debates que se desarrollaban durante algún tiempo, supo dónde estaba la lealtad de su hermana. Sabía que ella apoyaría a Lady Corena ya que era su caballero personal, quien la cuidó desde que era joven contra Lady Brienne, por lo que eligió el lado de Lady Brienne. ¿Quieres morir? Dijo la pequeña a quien no le gustaba nadie que subestimara a su amiga y capitana de su princesa Burra. Estaba lista para pelear con William y darle otra lección, pero otro mocoso intervino para evitar la pelea. Dos jaja, ustedes dos no se parecen en nada al tío Edward. Escuché de mi padre que el tío Edward siempre estaba tranquilo desde que tenía su edad. Solo hablaba cuando quería enojar a alguien. Pero sus bocas no pueden parar. Insultarnos unos a otros por un segundo. Dijo Arya riendo. Había oído todo sobre Edward de su padre. Escuchó que él era un hombre valiente al que no le gustaba hacer movimientos innecesarios. Por supuesto, ne ocultaría los actos vergonzosos de su amigo en aquel entonces. No podía decirles a sus hijos que Edward era arrogante y grosero a su temprana edad y que enfurecía a Tewin a la temprana edad de quince años. Uno cuando los dos mocosos escucharon sus palabras, dejaron de pelear para mirarla. Luego, ambos se sonrieron antes de volver sus ojos hacia Arya antes de darle una sonrisa siniestra. Arya, parece que no aprendiste la última vez. Necesitas que tu hermana mayor te enseñe otra vez. Dijo Teresa mientras se paraba detrás de Arya y comenzaba a hacerle cosquillas, haciendo que la pobre niña cayera al suelo de la risa. Está bien, está bien. Deja eso. Dijo Arya mientras no podía evitar que las lágrimas cayeran de la risa. Ella era sensible y se reiría fácilmente en ese momento. ¿Dónde está Lady Corena? ¿No te siguió? Dijo Milián mientras le resultaba extraño no encontrar a Corena cerca de su hermana. Corena siempre seguiría a Teresa como su sombra para protegerla. Quería aprovechar esta oportunidad para presenciar una pelea entre Brienne y Corena. Debería estarlo en cualquier momento. La envié a revisar el campo de entrenamiento en Winterfell para preparar mi arco. No quiero ignorar mi entrenamiento como alguien. Dijo Teresa con una sonrisa. Este tema era su favorito ya que era donde sobresalía. A diferencia de William, que sólo hacía el entrenamiento requerido que su padre le pedía, a Teresa, cuando era niña, no le gustaba perder y entrenaba cada vez que encontraba algo de tiempo libre para entrenar más. Por eso siempre intimidaría a William, quien no podía derrotarla en absoluto. Sus hermanos mayores siempre se burlaban de él y felicitaban a Teresa. Esa era la razón por la que se enorgullecía de su formación y siempre practicaba. William, que escuchó las palabras de Teresa, se enojó de inmediato y su rostro se puso rojo. Sabía que esta vez su padre propondría un matrimonio entre él y Arja y no quería perder la cara frente a su amiga y futura esposa de esta manera. No peleó con su hermana el año pasado y parecía que era hora de poner a prueba su entrenamiento para recuperar algunas de sus caras perdidas. Bien, vayamos al campo de entrenamiento ahora mismo si te atreves. Dijo William mientras miraba la expresión molesta de Teresa con ira en su voz. Teresa siempre usaba este tema cuando quería darle una paliza. Esta vez, él ganaría y la golpearía. Sus altezas, por favor, cuiden su imagen. Dijo la silenciosa y divertida Brienne parada junto a ellos. Se suponía que debía seguir al resto de la guardia real, pero como William le pidió que lo siguiera con su propia guardia príncipe, tuvo que escucharlo. Arja, que parecía recordar que Brienne estaba a su lado después de quedar absorta en la pelea de Teresa y William, se volvió hacia Brienne de inmediato. Capítulo 154. La solicitud de Arja. ¿Tu espada tiene nombre? Preguntó Arja mientras ignoraba a los gemelos y centraba su atención en el caballero frente a ella. Aunque Teresa era una luchadora poderosa, Arja no lo sabía todavía, ya que los dos no se vieron durante cuatro años. Durante su primer encuentro, Teresa no empezó a entrenarse en ese momento. Edward no le pidió que entrenara en ese momento porque ella todavía era joven. Arja solo veía a Brienne como a quien debía seguir en este momento, no a Teresa. La espada de Brienne también llamó la atención de Arja porque era hermosa. Sí, es una espada que me dio el rey, una espada de acero valirio. La llamé Lifeorat. Después de que el rey me lo dio. Representaba la confianza del rey en mí. Por eso es querido para mí, y solo lo conservaré para proteger a mi rey y su familia. Dijo Brienne con una sonrisa después de sacar su espada. Todavía recordaba el día en que el rey la llamó para nombrarla miembro de su guardia real. En ese momento, aunque muchos dudaban de que lograra lograrlo ya que Corena fracasó durante años, ella logró hacerlo con sus propios esfuerzos. Cuando ella se arrodilló ante el rey para aceptar su nombramiento, Eduardo tomó esta espada y le pidió que la conservara ya que ella era quien más la merecía. Brienne nunca olvidaría esa escena y las palabras de Edward no desaparecerían de sus oídos. Cuando en algún momento se sentía deprimida, recordaba sus palabras y su coraje superaba sus decepciones y sus miedos. No lo pienses, ya que Brienne era una guardia real respetuosa en el momento en que las conversaciones sobre ella habían desaparecido. Por el contrario, las palabras de esas nobles damas le llegaban y sentía alguna decepción aquí y allá. Pero cuando recordaba la confianza del rey, Brienne arrojaba esos pensamientos al fondo de su mente. Levántate Brienne de la casa Tart. Levántate y deja que todos sepan que eres mejor que ellos. Levántate y deja que todos sean testigos de lo grande que eres. Esas fueron las palabras exactas de Edward que animaron a Brienne todo ese tiempo. Por eso estaba agradecida con su rey, a quien no le importaba la opinión de nadie sobre ella y la aceptaba tal como era. Para los valientes y valientes, Lady Brienne de Tart, yo, Eduardo de la casa Barateón, el primero de su nombre y el rey tormenta, doy esta espada de acero valirio para ella y sus descendientes después de ella. Nómbrelo para que todos conozcan a su compañera, Dame Brienne. La mujer caballero continuó recordando las palabras de Edward que la motivaron todo ese tiempo. Comenzó a ver la diferencia entre Eduardo y los otros señores y reyes anteriores a él. No sólo era sabio, sino que sabía aceptar a cualquiera que le sirviera. En cuanto a esas espadas, eran el botín de Edward. No creerías lo que Edward había encontrado en los almacenes propiedad de las casas nobles y mercenarios en las ciudades libres. Sin mencionar la riqueza que poseen esas familias, las recompensas como las armas y armaduras de acero valeriana serían suficientes para provocar el desorden en el reino. En esos almacenes se encontraron un total de 43 piezas. Entre ellas había tres espadas que deberían haber desaparecido de huesteros como Verdad, Vigilancia y Hermana Oscura. Incluso la corona que usó Aegon I, que estaba hecha de acero valirio, fue encontrada allí. Edward no creyó lo que veía después de ver esos artículos. Parecía que esas familias nobles estaban conspirando contra Poniente durante mucho tiempo. Tenían dos objetos ancestrales que pertenecían a los Targaryen. Edward no sabía qué encontraría si se llevaba apentos y bravos también. ¿Encontraría la espada Blackfear? ¿En uno de los almacenes del banco de hierro? ¿Quién te enseñó a pelear? Preguntó la chica con estrellas en los ojos. No esperaba que su tío, Edward, fuera así de asombroso. Aunque escuchó mucho sobre él, todavía no podía creer que el amigo cercano de su padre fuera demasiado diferente de su padre. Su padre siempre estuvo del lado de su madre y no le permitía practicar con la espada. Aunque era mejor que su hermano Bran, a la hora de usar el arco, no le permitían practicar con la espada. Mi padre me enseñó durante seis años. Después de eso, comencé a entrenar con el rey Eduardo como su escudero. Dijo Brienne mientras recordaba ese lindo momento cuando todavía estaba entrenando como escudera y entrenándose bajo las instrucciones del propio rey. Seguro que el tiempo pasó rápido. El rey ya no tuvo tiempo de dar instrucciones aquí personalmente. Tienes mucha suerte. Mi padre no me permitía empuñar una espada. Dijo la joven con voz triste. No entendía por qué su padre no le permitía aprender a usar la espada como lo hacían sus hermanos. No te preocupes, Ari. Si vienes a Stormseye con nosotros, tendrás la oportunidad de aprender a usar la espada. Padre siempre insistió en que cada uno de sus hijos debe saber luchar o él mismo nos mataría. Tu hermana mayor aquí es súper dura. Dijo la diablilla Teresa, mientras miraba a William con cierta burla. No entendía por qué su padre quería que Arya se casara con su idiota hermano. Ella debería ser la que se casara con Arya. Nueve qué. Teresa, ¿aprendiste a usar la espada? Preguntó la pequeña, un poco sorprendida ya que no esperaba que su amiga de la infancia hubiera aprendido a pelear antes que ella. Por supuesto que lo hice. No sólo la espada, sino que también aprendí a usar el arco y la dada. Podría patearle el trasero a William en poco tiempo. Dijo Teresa en tono alegre. Se puso más feliz cuando vio la cara roja de su hermano. Arya, que escuchó esas palabras, tomó su decisión y se dirigió a Brienne para pedirle un favor. Era mejor que su madre se hubiera ido con los demás, dejándola aquí con los hijos de Barateón. Era su oportunidad de pedirle a Brienne que le enseñara algo. ¿Puedes enseñarme a usar la espada? Arya le preguntó a la caballero parada frente a ella mientras colgaba una espada en su cintura. Ella fue un poco grosera aquí ya que no se dirigió a ella como dama o dama, pero, bueno, esta era Arya cuando alguna vez había respetado a alguien. Arya tuvo que pedirle a su padre que la enviara con su tío Eduarda Stormseye. Allí tendría la oportunidad de aprender más. Capítulo 155. Un duelo. No creo que sea apropiado en este momento, mi señora. Dijo el caballero sabiendo que a los Stark no les gustaría esta idea. Al menos no podría enseñarle a la niña que está en Winterfell. Si la joven quería aprender, debería seguirlos hasta Stormseye. Después de escuchar las palabras de Brienne, la niña se decepcionó. Estaba segura de que su lugar ya no estaba en Winterfell y debía encontrar una manera de salir de él. No seas así, Lady Brienne. Vayamos al campo de entrenamiento. Teresa tuvo que practicar de todos modos. Deberías enseñarle a Arya uno o dos movimientos. Dijo William con una sonrisa. Sabía que si arruinaba las cosas aquí, esta vez su padre lo mataría. Además, quería pelear con su hermana para demostrar que esta vez era mejor que ella. Después de escuchar las palabras de William, el grupo tuvo diferentes expresiones. Teresa entendió lo que William quería hacer y sonrió. Sabía que William no podría derrotarla y lo humillaría delante de su futura esposa. Ella estaría feliz de hacer algo así ya que fue el pedido de William. Nadie le dijo que se luciera delante del otro. En cuanto a Arya, se sintió secretamente muy feliz porque Brienne no rechazaría las palabras de William. Además, pudo presenciar las habilidades de su amiga. No le creyó a Teresa cuando Teresa le dijo que podía sostener la espada y luchar ya que Arya no podía levantar la espada ella misma porque su cuerpo era un poco pequeño, incluso en comparación con otras chicas. La espada era demasiado pesada para que ella la llevara. Bueno, la mayoría de los del norte eran así. Eran largos y un poco pesados para adaptarse al cuerpo de los norteños. Pero Teresa tenía un físico como el de los Barateón. Aunque no era tan grande como los niños, era fuerte y alta. En cuanto a Brienne, se sentía preocupada porque no quería hacer nada que pudiera hacer que Edward perdiera la cara. Invernalia estaba en el norte y no en el reino de las tormentas, por lo que no quería enseñarle a Arya sin la aprobación del rey. Pero ella no pudo rechazar la petición del príncipe y tuvo que seguirlos. Cerca del campo de entrenamiento, el grupo de niños Stark caminaba con los hijos de Edward. Raymond lideraba el grupo mientras hablaba con Lady Stark mientras Rob atacaba a Axiel. Rob y Axiel eran amigos, o eso pensaba Rob. Axiel se mostró indiferente como siempre. No le importaba nada en el mundo excepto su familia. Se comportó así desde que vino a este mundo. Ignoraría a cualquiera que lo rodeara si no fuera miembro de su familia. Por eso le resultaba difícil hacerse amigo de alguien. Edward había intentado cambiar la personalidad de pequeño desde que era pequeño. No quería otro Stannis en sus hijos. Edward logró cambiar un poco su carácter, pero a todos todavía les resultaba difícil comunicarse con Axiel, que era como una piedra sin emociones. Aunque hizo algunos amigos en Stormseye, no extendió la red de sus amigos más allá de eso. Axiel solo se hizo amigo de los hijos de amigos de Edward como Edmond Klein, Davos Flip y Arthur Pineapple. No se preocupaba por los demás ya que no encontraba ningún interés en entablar más amistad. Aunque él era así, realmente se preocupaba por todos. Él siempre defendería a todos los del reino contra cualquier extraño. También les daría algo de cara a los amigos de Edward y sus familias. Esa fue la razón por la que actuó así frente a Rob. Aunque no le gustaba la compañía de Rob ya que no estaba interesado en el estilo de vida del norte, Axiel acompañaba a Rob siempre que venía al norte. Tres Axiel era muy diferente de Raymond en este sentido, pero era el mayor partidario de Raymond. Raymond se parecía más a Edward. Sabía muy bien fingir sus emociones y usar su cabeza para conspirar contra los demás si no le agradaban, aunque Edward lo detendría antes de que Raymond matara a algunos de sus amigos. Un loco era suficiente ya que Edward no podía permitirse dos Edwards al mismo tiempo. Aunque era así, Raymond seguía siendo el hijo favorito de Edward, aunque no lo admitía delante de los demás ya que no quería herir sus sentimientos. Edward los trataba a todos por igual, pero le daría a Raymond algunos favoritos aquí y allá. Rob, que estaba al lado de Axiel, se acercó a él y comenzó a molestarlo nuevamente. Habían pasado cuatro años desde que se vieron. He oído lo que hiciste en esos. Volviste a hacer grandes cosas, Axiel. Dijo Rob mientras le sonreía a Axiel. Quería tener una pelea con Axiel para ver dónde se encontraba en este momento. Sabía que Axiel era más fuerte que él, pero no quería rendirse tan fácilmente. Vio a Axiel como su rival, y Axiel había hecho muchas cosas para ganarse un nombre y hacerse conocido en el mundo conocido en los últimos años mientras estaba aquí en Wintercell entrenando con Jon y el resto de sus hermanos sin ningún problema. Emoción en su vida. Es así, dijo Axiel con una expresión indiferente que podría molestar a cualquiera frente a él. Sin embargo, no le importaba ofender a alguien al hacer algo así. Si no quisiste ver esa expresión, entonces no vengas a hablar conmigo. Ese era el lema de Axiel. A Rob, que se había acostumbrado al comportamiento y expresión de Axiel, no le importó mucho. De hecho, el comportamiento de Axiel fue lo que le hizo decidir convertirse en su amigo. A Axiel no le gustaba hablar mucho con la boca, pero prefería usar sus acciones para demostrar su valía. Por eso los guerreros y los verdaderos caballeros preferirían acercarse a Axiel y luchar entre ellos en lugar de hablar como lo hacían las mujeres. ¿Qué piensas de un duelo? No nos vimos en cuatro años. Quiero tener una pelea contigo como en los viejos tiempos. Dijo Rob mientras miraba a Axiel con una sonrisa. Aunque siguió perdiendo contra Axiel en aquel entonces, había estado entrenando desde entonces y no admitiría la derrota así como así. ¿Estás seguro? Preguntó Axiel mientras miraba a Rob con una expresión indiferente. No le gustaba librar una pelea innecesaria. Aunque nada amaba más que entrenar como si no hubiera un mañana y seguía a su padre en sus reuniones para aprender un poco de él, quería vivir su vida en paz. No pelearía a menos que tuviera que hacerlo. Capítulo 156. Los hijos de Edward. Sí, estoy seguro. Vayamos al campo de entrenamiento. Dijo Rob mientras una sonrisa no abandonaba su rostro. Esa era la oportunidad que había estado esperando en los últimos cuatro años. Si Rob pudiera derrotar a Axiel en este lugar, ¿no se extendería su nombre por todo oesteros? Él, que derrotó al feroz ciervo, sería muy conocido en todo Poniente y en la zona oriental de Isos. Uno Lionel y Oris, que estaban detrás de los dos con Sansa y Bran caminando a su lado, pudieron evitar sonreír después de escuchar las palabras de los dos. No pudieron evitar sonreír cuando vieron la expresión de Rob. Habían visto a muchos con esa misma expresión, que vinieron a luchar contra Axiel por la gloria. Incluso recordaron cuando el cuñado de Axiel, Loras Tireya, vino a luchar contra Axiel para ganar algo de fama. Axiel estaba teniendo un mal día en ese momento. Los gemelos recordaron cómo derribó a Loras de un solo golpe, haciéndolo desmayarse de inmediato. Tres también recordaron lo que le dijo a Loras en ese momento que hizo que Loras temblara de miedo. Si vienes a verme con tu patético yo otra vez, no me importaría matar al último heredero varón de Alto Jardín. Incluso si eres mi hermano legal, no me importaría mucho. Esas fueron las palabras exactas de Axiel a Loras. Este discurso también fue el más largo que los gemelos habían visto hablar a su hermano. Incluso comenzaron a contar las palabras una por una, pero fuera. El grito de su hermano los hizo huir. Y de con la versión del espectáculo de la casa Tirei. Los Tirei tendrían solo dos hijos en esta generación, con Loras como el único heredero varón. Lionel y Oris eran lo suficientemente fuertes como para vencer a Rob. La razón por la que los dos chicos de 14 años no eran tan conocidos como su hermano Axiel era por la fama de su hermano. Como decían todos los guerreros de Stormsland, Axiel fue el único que tuvo la oportunidad de derrotar a Edward cuando tenía veintitantos años. Por eso la fama de Axiel en esta área ocultaba los logros de sus otros hermanos. Incluso su hermano mayor, Raymond, les había dicho antes que tarde o temprano, Axiel lo derrotaría ya que solo podía derrotarlo dependiendo de su resistencia. Axiel tenía la técnica y el cuerpo adecuados para pelear y ganaría con facilidad contra Raymond en el futuro. Aunque Raymond era un joven fuerte, que podía enfrentar y derrotar a Jaime Lanister en su mejor momento, admitió que no podía ganarle a su hermano menor, Axiel. En cuanto al trabajo administrativo, los gemelos no podían compararse con su hermano Raymond, quien siguió a su padre en este sentido. Eduardo había dividido su reino en cuatro partes. Norte, este, sur y oeste. Quería entrenar a sus hijos, así que dejó que cada uno de los cuatro fuera guardián. Su hijo, Raymond, gobernó el este desde Bastión de Tormentas. Axiel gobernó el oeste desde un nuevo castillo ubicado al sureste de Golden Grove, llamado Glasternai. Por eso era el más adecuado para casarse con la chica Tyrell. Después de que Edward detuviera las incursiones de la casa Tyrell en la parte oriental, anunció que su hijo Axiel sería el guardián del oeste. Era responsable de tomar represalias contra cualquier ataque proveniente de D.R.H. y Westerlands. Uno Lionel fue nombrado guardián del sur. Gobernaría desde Summer Hall y defendería contra Dorne. Oris Baratheon sería el guardián del norte, y estaría estacionado en Northerna, un castillo que estaba a unas pocas milas de desembarco del rey en la intersección entre Kings Roy y Roseroa. Raymond, quien escuchó la conversación detrás de él mientras caminaba al frente con Lady Stark, no dijo nada ya que vio esto como una forma de conocer el desempeño del norte y mostrar la fuerza de su hermano. También pensó en esto como una manera confiable de hacer que su hermano se abriera un poco a los demás ya que intentó cambiar la expresión de su hermano con su padre todo este tiempo, pero no funcionó. Entonces, decidió seguir al grupo hasta el campo de entrenamiento. Tranquilo, ustedes dos. Iremos todos y yo seré el juez en su duelo. Dijo Raymond cuando vio a los dos, separándose del grupo para ir solos al patio de entrenamiento. Tenía que estar allí para detener a su hermano a tiempo antes de que pudiera lastimar al chico Stark. Su hermano no tuvo piedad de nadie cuando peleó. Por eso decidió actuar como juez durante su pelea. Después de escuchar las palabras de Raymond, Lady Stark se sintió un poco preocupada por esto. Todos sus arreglos para la llegada del rey tormenta se desperdiciarían así. Quería detener la pelea entre los dos jóvenes y seguir adelante con lo que había arreglado, pero Raymond la detuvo antes de que pudiera decir algo. No te preocupes, Lady Stark. Todo saldrá como lo has preparado. Tendrán un duelo rápido y se quedarán quietos durante todo el día después de eso, ¿verdad? Dijo Raymond después de ver la vacilación en el rostro de Lady Stark. Él sonrió para tranquilizarla antes de mirar a los dos chicos, que estaban listos para pelear, advirtiéndoles en el proceso. Rob asintió con la cabeza después de ver la expresión preocupada de su madre y la mirada amenazadora en el rostro de Raymond. Rob no le tenía miedo a nadie de la generación joven excepto a Raymond. Él era el diablo ante sus ojos, especialmente después de lo que Raymond le hizo cuando eran niños. Llegaremos a eso más adelante. Lo explicaré como una especie de recuerdo cuando llegue el momento. Mientras tanto, mientras el grupo iba en busca del patio de entrenamiento, Edward, me dijo entraron a la cripta. Mientras avanzaban, Edward miró a izquierda y derecha, y pudo ver a los reyes y señores anteriores de Stark. A Edward realmente le gustó esta escena ya que describía una historia de miles de años. Este lugar era como una enciclopedia para los Stark. No es de extrañar que lo apreciaran tanto, y cada Stark que muriera tendría una estatua aquí. Bueno, de todos modos, no pasó mucho tiempo antes de que Edward, y el grupo que lo seguía vio las estatuas de Richard Stark, Brandon Stark y Liana. Edward sabía que él era el responsable de la muerte de los tres y no pudo evitar negar con la cabeza después de ver sus estatuas. Él fue quien ordenó la muerte de Brandon después de que Matt King quemara vivo a Richard. Capítulo 157. A Aegon maldito Targaryen. El hombre debe haberlo estado maldiciendo en su tumba todo ese tiempo ya que Brandon pensó que Edward era su amigo y le gustaba mucho Edward porque era su hermano, pero al final lo mató la misma persona que consideraba un amigo y un hermano. Edward podría haber salvado a Richard si le hubiera dicho que no fuera a desembarco del rey para encontrarse con el rey, pero no lo hizo. Edward quería la muerte de Richard y ese fue el resultado. Aunque Richard podría no estar maldiciendo a Edward directamente, en este momento debe haber estado insatisfecho y enojado con Edward, quien causó la muerte de dos de sus hijos. En cuanto a la alegre y hermosa Liana, Edward no se atrevió a pensar en nada relacionado con ella ya que el principal motivo de su muerte después de raegar fue él. Edward encontró muchas formas diferentes que podía utilizar para instigar la rebelión sin que Liana se involucrara, pero no quería pensar en ellas en ese entonces. Como Edward pensó que Liana era un objetivo que debía morir porque era una variable incontrolable, Liana tenía que morir en ese momento. Incluso en este momento, aunque maduró mucho después de todos esos años, todavía encontró que su decisión en ese entonces era la más adecuada. Liana era una mujer rebelde y Edward no tendría la capacidad de controlarla sin encarcelarla y restringir su libertad. Así que era mejor que ella dejara el mundo por completo mientras tenía buenos sentimientos hacia él en lugar de ser asesinada por su mano al final. Ese era el pensamiento de Edward, y nada podía cambiar esta mentalidad, ni siquiera el tiempo mismo. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi, pequeña Liana. Espero que estés bien y no estés sola allí. Dijo Edward con una voz lo suficientemente alta como para que los dos que lo seguían la escucharan. Edward la extrañaba un poco, pero no diría esas palabras a menos que quisiera engañar a los idiotas grandes y pequeños detrás de él. Uno era su hermano, que la amaba más que a su esposa, mientras que el otro era su hijo, que no sabía nada de ella. Han pasado más de cuatro años, ¿verdad, Ned? Dijo Edward mientras seguía mirando la estatua de Liana mientras hablaba con Ned, quien la miró también. Ned todavía extrañaba a su hermana y siempre se culparía a sí mismo y a rayegar por su muerte. Su hermana no merecía morir así. Sí, ha pasado algún tiempo. Dijo Ned mientras le respondía a Edward mientras recordaba los últimos momentos en la vida de Liana antes de que sus ojos se dirigieran a Hon, quien se quedó allí y miró la estatua de Liana sin decir nada. El pequeño Hon no sabía por qué esos dos le pidieron que lo siguiera. Hon, que tenía algunos rasgos de la querida hermana de Ned, hacía que los ojos de Ned se pusieran rojos cada vez que lo miraba. Los tres se quedaron allí en silencio por un tiempo sin decir nada hasta que Edward se aburrió de esta situación. No había nada allí a menos que pudieras hablar con los muertos, así que Edward volvió su rostro hacia Hon. Estaba listo para pedirle a Hon que lo siguiera esta vez hasta Stormseye. ¿Te va bien en Winterfell desde la última vez que te vi, pequeño Hon? Preguntó Edward con una sonrisa en su rostro. Era la sonrisa que Edward había entrenado a hacer hace mucho tiempo cuando quería engañar a alguien. Lo hizo un poco accesible. Esta sonrisa fue la que intentó enseñar a sus hijos durante los últimos 15 años, pero solo Raymond fue quien logró hacerlo. Axel era un joven lúgubre al que no le gustaba hablar con los demás, especialmente con todos aquellos señores y nobles que intentaban halagarlo. Sin embargo, Axel no estaba en el nivel de tristeza de Stannis como lo estaba Stannis en el programa donde no sabía cómo sonreír en absoluto. Axel sabía sonreír, sobre todo cuando estaba con su familia pero solo con su familia. En cuanto a los otros mocosos, Lionel y Oris estaban bien y estaban aprendiendo. Teresa tenía alguna esperanza de ser la única niña que se asemejara a los rasgos de su padre en este sentido. William no tenía remedio y Edward se había rendido con él hacía mucho tiempo. Jasmine no sería adecuada para algo así después de lo que pasó en su infancia. Hablaremos de esto más adelante. —Uno está bien, tío Edward. Me gusta estar aquí con mis hermanos y hermanas. Dijo John mientras una sonrisa abatida aparecía en su rostro. No podía decir que no le gustaba cómo vivía aquí en Winterfell y hacer que su padre perdiera la cara frente a alguien tan poderoso como Storm King. Por eso John sonrió incluso después de todo el abuso que Catelyn le propinó. Sin embargo, no la mencionó en su discurso, y Edward y Ned sabían por qué era así. —Escuché que querías ir a la pared, ¿verdad? —preguntó Edward con una sonrisa de complicidad. Era como si le estuviera diciendo a John que sus pequeños trucos no funcionarían aquí. No quería que John se acostara frente a su cara ya que él sería quien cuidaría de John a partir de ese momento. Edward quería que John fuera el honorable del programa. Pensó que el ingenuo y honorable John era más fácil de controlar y utilizar. Por eso Edward dejó que Ned lo criara todos esos años. Edward tenía miedo de que si él era el responsable de John todos esos años, el pequeño John podría torcerse y competir con él o sus hijos por el trono. Edward ya había tenido suficiente con el mocoso Targaryen en bravos. No sabía cómo es mocoso vivió todo ese tiempo con esa mentalidad. Edward había enviado personalmente a Rob Stone para que cuidara de es mocoso hace cinco años. Pero hasta este momento, no hubo ningún resultado satisfactorio. El mocoso era arrogante y tenía una personalidad de mierda ya que Bard y yo había enviado con esos hipócritas de bravos y pentos que rellenaban la cabeza con las tonterías de que el trono de hierro era su derecho de nacimiento y otras mierdas que corrompían la mentalidad del joven. Al menos, tenía a John Connington con él en la línea de tiempo real. Solo eso le ayudó a corregir un poco esta personalidad de mierda. Pero esta vez, con la ayuda de Bard y su grupo, que no eran lo suficientemente confiables para guiar al joven Targaryen, Aegon tenía la misma personalidad de mierda que Basiris al comienzo del canon. Era un mocoso arrogante que pensaba que se le debía dar todo porque era el rey legítimo. Por supuesto, este grupo de personas no permitió que se supiera la existencia de Aegon, ni le permitieron matar a Basiris y Daenerys. 1 Capítulo 158. Llevando a John al ojo de tormenta. La estimación de Edward fue un error en este caso. Pensó que podría usar a Aegon para realizar algunos movimientos contra los Lannister y Robert en el desembarco del rey, pero estaba equivocado. Solo podía usarlo para un movimiento en este tablero de ajedrez como máximo, ya que estimaba que el joven Aegon moriría en el momento en que llegara a Westeros debido a lo idiota que se volvió. Edward solo pudo descubrir todo esto después de enviar a Rob Stone. Nadie sabía de la existencia de Rob desde que Edward se aseguró de eso. Con la ayuda de algunos rituales de sangre, Rob pudo cambiar sus rasgos para que sus viejos amigos no lo reconocieran. Después de que Edward lo envió a esta misión, se escondió bien durante dos años y creó una nueva compañía dorada para engañar a los maestros de Bravos y Pentos. Después de que Rob trabajó duro en esas relaciones para que funcionaran y luchó contra los hombres de Edward aquí y allá para demostrar su valía, Rob logró convertirse en el asesor cercano de los magistrados de esas ciudades y del Banco de Hierro. Esos magistrados descubrieron que la única posibilidad de derrotar a Edward y salir del asedio que impuso a sus ciudades y que casi las hizo morir de hambre durante años era ayudar a los Targaryen a tomar sus asientos en Poniente. Esos hombres no sabían que Edward fue quien les permitió actuar así en primer lugar. Si quisiera proteger sus ciudades hace mucho tiempo, lo haría en cualquier momento. Edward sólo estaba esperando a que Daenerys dejar a Pentos mientras Rob trabajaba del lado de Aegon para permitirle atacar Desembarco del Rey con los hombres restantes de Bravos y Pentos. Después de eso, Edward planeó joder a los Bravos y quedarse con el resto de su riqueza. Destruiría a su poderoso titán y les permitiría ver la diferencia de estatus entre su ciudad y su reino. Ese maravilloso titán, que se paró frente a Bravos para proteger la ciudad hace siglos, pronto sería aplastado y hundido en el mar. Estimó que tomaría a Bravos en un año como máximo. Después de eso, Pentos sería un trato fácil ya que Edward no consideraba a Pentos como un enemigo. No tenían suficientes soldados ni flotas para defender la ciudad. Sólo dependían de Bravos y los Dothraki para mantenerlos a salvo. En ese momento, Bravos caería en manos de Edward, mientras que los Dothraki se extinguirían tarde o temprano. De regreso al grupo que estaba en la cripta, Hon, que escuchó las palabras de Edward, entró en pánico un poco ya que no le contó a nadie sobre sus deseos excepto a los Stark. Miró a su padre, ya que Ned era el único con quien Edward hablaba desde que llegó a Winterfell, pero vio que Ned negaba con la cabeza. Ned sabía que Edward tenía una red de información que era más bienvenida que la propia araña, Vanis, así que, por supuesto, que Edward supiera eso no fue una sorpresa para Ned. En cuanto a si Ned temía por su vida o la de su familia, Ned confiaba en Edward más que nadie en este momento, por lo que no temía que algo así pudiera suceder. Sí, planeé ir a cuando cumpla 15 años. Debería ir dentro de dos meses. Dijo el joven, un poco avergonzado luego de que Edward detectó sus mentiras. Ese era el problema de los honorables hombres. No sabían mentir o no podían mentir, para ser exactos. Vieron que su honor estaba en sus palabras. Y como su honor era más importante para ellos que cualquier otra cosa, nunca romperían sus promesas. Ese fue especialmente el caso de los Stark. Los norteños también seguirían esa regla a menos que sus beneficios estuvieran en contra. Pero como esta vez era por el interés de Edward, no le importó este punto, aunque odiaba su mentalidad, en general. Bueno, puedes retrasar tus planes ya que esta vez me seguirás de regreso a Stormseye. No tendrás que servir en igual. Dijo Edward con una sonrisa en su rostro. Parecía un demonio justo en ese momento. Ordenó a la gente como a él le gustaba. No creo que eso sea adecuado, Edward. «Hon», dijo Ned mientras intentaba encontrar excusas para mantener a Jon en el norte. No quería que Jon fuera al sur donde Robert pudiera conocer la verdadera identidad de Jon. Además, no quería que Jon tuviera ningún derecho al trono. Aunque a Ned le agradaba a Jon por su hermana, todavía odiaba la parte de Targaryen y no quería que saliera a la luz al mundo. Edward no dejó que Ned completara sus palabras. Ned ya había hecho un excelente trabajo criando a Jon hasta este punto, y a sus ojos era suficiente. Jon lo seguiría hasta Stormseye, y esta fue la decisión final de Edward. «Ya basta con eso, Ned. También hice mi promesa. Ya lo hiciste bien hasta ahora, pero ya es suficiente. No puedo romper mi promesa también». Dijo Edward mientras miraba a Ned con ojos fríos. Había discutido con Ned la última vez que vino al norte. Le había dicho que sus maneras hicieron que Edward rompiera su promesa. Si Ned no podía controlar a su esposa, entonces debería dejar que Jon lo siguiera. Jon, que quedó atrapado entre los dos hombres grandes que se gritaban, Jon, sabía de qué estaban hablando en primer lugar. No entendió mucho, pero tuvo el presentimiento de que Edward conocía a su madre después de escuchar la palabra promesa. Aunque Jon no era un buen pensador, al menos era mejor que Ned. Edward experimentó más de lo que Ned experimentó en su infancia. Aunque Ned pasó por muchas cosas porque era el segundo hijo, comparándolo con Jon, que era un bastardo, lo que Ned pasó fue un juego de niños. Ned quería discutir más con Edward, pero Edward lo sorprendió. No permitiría que Ned dijera nada más, incluso si tuviera que hacer uso de su autoridad. Ned, no tengo tiempo para todo esto. Pronto llegará una tormenta al reino. Ya lo había sentido de la misma manera que lo sentí en aquel entonces antes de que cayera Targaryen. No sé qué pasaría esta vez. Exactamente, pero ya le había advertido a Jon Arryn hace un mes. Pero calculo que la tormenta llegará al norte en uno o dos meses. Así que es mejor que el pequeño Jon me siga. Dijo Edward con voz apremiante, fingiendo, por supuesto con aire de rey y esta vez poniendo fin a esta conversación. Capítulo 159. Pelea en el patio. Ned, que escuchó sus palabras, tuvo un cambio de expresión ya que sabía lo sensible que era Edward a ese tipo de cosas. Ned estuvo allí durante la reunión entre Lor Arryn, su hermano Brandon y Edward en Arenal y sabía cómo Edward predijo las cosas en ese entonces. Edward fue la única razón por la que terminó el dominio de tres siglos de los Targaryen sobre Westeros. Así que Ned tuvo que tomar en serio sus palabras, incluso si eran increíbles. Nadie creería que los nueve años de paz que había visto el reino terminarían de esta manera. Aunque fueron conflictos menores aquí y allá, especialmente entre Edward y Robert con sus amigos Lannister, las cosas no evolucionaron hasta el punto de poner en peligro una dinastía. Jon, que no había dicho una palabra desde que los dos hombres empezaron a discutir, no sabía si reír o llorar. El rey no le dio oportunidad de decir nada y lo llevaría a Stormseye sin más. A Jon le agradaba Edward y sabía que se preocupaba por él, pero no debería comportarse así, ¿verdad? Edward debería darle a Jon la opción de elegir a dónde quería ir. Pero antes de que pudiera abrir la boca para no estar de acuerdo, Jon vio la sonrisa de Edward y no pudo evitar tragarse sus palabras. De ninguna manera iba a molestar a este monstruo frente a él. Ya que terminamos lo que vinimos a buscar aquí, salgamos. Tendré que ir al muro para enviar a los hombres que traje. Como quería hablar con el Lord Comandante, Mormont, tendré que llevarlos. Personalmente. Vas a venir conmigo, Jon. Querías ver Deval y esta es tu oportunidad. Dijo Edward con una sonrisa mientras se estiraba un poco después de conseguir lo que quería. Ned y Jon, que miraban impotentes en ese momento a los otros dos hombres, quienes decidieron su destino así sin dejarle tener ninguna opción en su vida, asintieron con la cabeza después de escuchar las palabras de Edward y lo siguieron hasta el exterior sin decir nada. El grupo pronto abandonó la cripta y se dirigió hacia la casa de huéspedes donde Edward pasaría la noche. Ned había preparado un banquete para Edward y su familia en el gran salón después de descansar un poco. Mientras caminaban afuera, se sintieron atraídos por la conmoción que ocurrió no muy lejos del patio donde los jóvenes deberían estar entrenando. Podían ver que los sirvientes movían rápidamente de aquí para allá. Los niños eran los más emocionados y tenían algunas expresiones extrañas en sus rostros mientras corrían hacia el patio de entrenamiento lo más rápido que podían. El grupo se interesó por lo que estaba pasando allí después de ver todo esto y escuchar todo este ruido. Decidieron pedirle a alguien que supiera la verdad sobre lo que estaba pasando allí. Por suerte para ellos, no se quedaron mucho tiempo allí y pudieron ver a Bayon Poole apresurándose con los sirvientes y avanzando hacia el patio de entrenamiento también. Ned no esperó y le preguntó a Bayon Poole de inmediato. Le gustó la disciplina que creó en Winterfell con el tiempo y amaba la vida pacífica allí y no le gustaba cuando todos corrían así. Pero cada vez que Edward y su familia venían a Winterfell sucedían todas esas cosas. Poole, ¿qué está pasando allí? Preguntó Ned mientras miraba a Poole con su mirada sombría de siempre. Edward se preguntó si Ned nació así o si la muerte de Liana había causado toda esa mierda. Podría ser Catelyn quien no era hábil en la cama y no sabía cómo complacer a Ned Stark. Dos Edward tenía una imaginación salvaje allí. Podría decirte eso. Mi señor. Dijo el mayordomo que acababa de ver a su señoría Storm King saliendo de la cripta mientras asentía con la cabeza. No esperaba verlos allí en este momento. Tu hijo, Rob, quería pelear con el príncipe Axil. El príncipe Raymond había aceptado dejarlos pelear y decidió ser el juez. Los otros príncipes y Lady Stark los siguieron para presenciar lo que iba a suceder. En cuanto a mí, tengo que supervisar las cosas que suceden allí ya que la situación es como puedes ver. Dijo Bayon Poole mientras también se sentía preocupado por esos niños y todos los problemas que causarían. Se preguntó por qué no podían quedarse quietos en un lugar sin causar problemas aquí y allá. Él fue quien preparó el banquete para Storm King y sus hijos con Lady Stark, pero todo se arruinaría por culpa de esos mocosos. Jaja, esos mocosos. Bueno, al menos podemos disfrutar viéndolos pelear. Dijo Edward mientras reía a carcajadas luego de escuchar lo que había dicho Bayon Poole. Sabía que sus hijos harían algo para molestar a los Stark como siempre, pero no esperaba que viniera de Axil ya que él era el que tenía un carácter sombrío y no quería comunicarse mucho con los demás. ¡Qué problemático! Dijo Ned con una sonrisa sombría después de escuchar las palabras de Edward y verlo reír así. Cada vez que Edward y sus hijos venían al norte, sucedía algo así. Los problemas siempre seguirían a Edward dondequiera que fuera. Por eso Ned quería que Edward abandonara Winterfell lo antes posible para que el castillo pudiera volver a su época pacífica. Uno deja de actuar así, Ned. Ya deberías haberte acostumbrado. Dijo Edward mientras bromeaba con Ned Stark después de escuchar sus palabras y ver su expresión. Sabía que él era quien le causaba a Ned su mayor dolor de cabeza en ese momento, pero no le importaba. No quería que Ned se acostumbrara a la vida pacífica en Winterfell ya que sabía que si Ned no usaba su pequeña mente, él también moriría pronto. ¡Eh! ¡Vámonos! Dijo Ned sin mirar a Edward, quien lo molestaría, mientras avanzaba para guiar al grupo hacia el patio de entrenamiento. El desafortunado niño llamado Jon Snow, que siguió a los dos hombres todo este tiempo y continuó haciéndolo incluso ahora, no pudo decirle una palabra más y simplemente los siguió hasta el patio como una pequeña oveja. Uno si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 160. Jazmín Baratheon. Lo que sea, como si pudiera decirles que no a esos dos en primer lugar. Ambos me comerán vivo si alguna vez les digo algo así a alguno de ellos. Solo mira la cara del tío Edward cuando estaba a punto de rechazar su oferta. Si hay un demonio en este mundo, ese sería el tío Edward sin lugar a dudas. Al menos, esta vez, quería ver la pelea y ver cómo Rob ha mejorado durante el año pasado. Pensó Jon, mientras movía la cabeza de izquierda de derecha ya que los dos hombres no le dieron otra opción y le hicieron seguir lo que ellos mismos decidieran. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo llegara al campo de entrenamiento y viera lo que estaba sucediendo allí. Edward pudo ver a su hijo, Axel, tomando su espada y blandiéndola de izquierda de derecha, preparándose para pelear. Por otro lado, Rob, quien pelearía con Axel, estaba hablando con su hermano menor, Bran, y zanfarroneando. En cuanto a Raymond, era como si supiera que su padre vendría en ese momento y estaba mirando en dirección a Edward con una sonrisa. Cuando todos vieron quién venía, todos se levantaron y se inclinaron un poco en señal de respeto antes de volver a sus lugares. Bayón Puebole no olvidó su trabajo y de inmediato preparó dos sillas para que el señor y el rey tomaran asiento. No esperaba que permitieras todo esto, Kat. Dijo Ned mientras miraba a Catelyn con cierta decepción. Se preguntó dónde estaba la decidida Catelyn que haría cualquier cosa que ella decidiera de inmediato. La vio abusar de Jon una vez tras otra en el pasado porque era el bastardo de Ned sin escuchar sus palabras. ¿Qué puedo hacer, amor mío? Tu hijo se negó a escucharme y yo tuve que escuchar a los dos príncipes. Dijo Catelyn mientras negaba con la cabeza después de escuchar las palabras de Ned. Ni siquiera podía persuadir a su hijo para que dejara de hacer lo que pretendía hacer, entonces, ¿cómo tendría la capacidad de decirle que no a los dos príncipes? Durante toda su charla, los ojos de Catelyn no dejaron a Jon Snow. No podía ocultarle a Edward el odio en sus ojos. Debe estar preguntándose qué pasó en la cripta entre los tres hombres y qué le dijo Edward a Jon Snow allí. No confiaría en nada ni en nadie cuando se tratara del bastardo de Ned y no le permitiría quedarse en Winterfell ya que era el hijo mayor de Ned y podría ser una amenaza para la posición de su hijo. Aunque fue muy difícil que eso sucediera, Edward fue el mejor ejemplo de ello. Aunque no era el primer hijo, su padre lo eligió como heredero en lugar de Robert. En cuanto a Edward, miró a su alrededor como si estuviera buscando a alguien, pero parecía que Edward no podía encontrar lo que buscaba y le hizo una señal a su guardia real, Brienne de Tark, que estaba no muy lejos de él con los tres mocosos para que presentarse. Brienne, que vio la señal de su rey, avanzó de inmediato. Cuando estuvo frente a él, inclinó la cabeza y esperó su orden. Brienne, ¿por qué no trajiste a Jasmine contigo? Preguntó Edward mientras miraba al caballero. Jasmine fue la que hizo que Edward se preocupara mucho. La joven era muy frágil y no podía mantenerse alejada de él por mucho tiempo. No se preocupe, su excelencia. Ya envié un sirviente para llamar a Irza y a la princesa una vez que supe que podríamos llegar tarde a este lugar. Dijo la caballero con voz fuerte después de escuchar la pregunta de Edward. Edward confiaba mucho en Brienne, especialmente después de haber perdido a uno de sus ocho comandantes mientras que otro no pudo luchar más porque perdió un brazo y fue envenenado cuando intentaba buscar los ingredientes necesarios para los rituales de sangre. Llegaremos a este evento más adelante, así que Edward tuvo que encontrar nuevas personas en las que pudiera confiar, y la mujer caballero era una de ellas. Como conocía la verdadera personalidad de Brienne, fue una decisión fácil de tomar. Antes de que Edward pudiera decir algo más, una secta llegó al patio de entrenamiento con una niña pequeña caminando a su lado mientras la tomaba de las manos. Cuando la niña vio a su padre sentado allí, no esperó a la secta y de inmediato soltó la mano de la secta y corrió hacia su padre lo más rápido que pudo. La niña tendría miedo mientras estuviera un poco lejos de su padre y gritaría por las noches si no dormía a su lado. Edward no sabía hacer más de lo que ya hacía para mejorar la condición de su pequeña Jasmine. Aunque hubo una pequeña mejoría en esta situación, la niña seguía en este estado después de cinco años de aquel accidente. Edward sólo podía culpar a Sara por esto y no podía evitar enojarse consigo mismo cada vez que recordaba ese accidente, ya que él fue una de las razones por las que algo así sucedió en primer lugar. Dos padre. Dijo la joven mientras se lanzaba al regazo de su padre, ignorando a todos los presentes ya que sabía que su padre podía encargarse de todo esto por ella. Así siempre se comportó la princesita en Stormseye. Incluso en la sala del trono de tormenta, ella entraba y actuaba así frente a los demás señores que asistirían a la corte. Cinco estás aquí, pequeña Jasmine. Estaba a punto de pedirle a Lady Brienne que fuera a buscarte. Dijo Edward con una sonrisa después de ver las travesuras de la niña. Jasmine era su favorita ya que era su hija menor y la que más permanecía con él. Él la adoraba más porque sentía un poco de culpa en su corazón cuando se trataba de esta pequeña niña. La niña no respondió y simplemente esperó allí así, y Edward no la interrumpió porque sabía lo sensible que era la niña. Él la dejó hacer lo que quisiera. Cuando la pelea estaba por comenzar, Edward le dio unas palmaditas para llamar su atención. Sabía que aunque la pequeña era tímida y tenía miedo de casi todo, siempre le gustaba ver duelos y peleas como esta, sobre todo cuando sus hermanos o hermanas eran quienes peleaban. Capítulo 161. El comienzo de la pelea. Pequeña, mira. El duelo de tu hermano comenzará pronto. Si quieres ver a tu hermano pelear, es el momento adecuado para mirar hacia arriba. Dijo Edward con voz suave mientras le sonreía a la pequeña. Edward actuaría así solo delante de Jasmine. Aunque amaba a todos sus hijos y no le importaba si los señalaba aquí y allá, sería estricto con ellos la mayor parte del tiempo, especialmente en lo que respecta a su educación. Solo Jasmine no tenía que hacer nada, y Edward todavía la señalaría. Todos quedaron un poco sorprendidos y conmocionados por la escena. Todo el mundo había oído mucho sobre lo cruel que era Edward en el pasado. Escucharon cómo mató a miles de personas sin importarle nada del mundo. Incluso escucharon que Edward era estricto con sus hijos, los niños y las niñas, especialmente cuando los entrenaba. Pero mirar esta escena en ese momento les hizo dudar de lo que escucharon. ¿Cómo podría un padre tan amoroso que crítica así a su hija ser el cruel del que todos hablaban anteriormente? Ned Stark no pudo evitar sonreír después de ver todo esto también. Sabía que su amigo había sufrido mucho en los últimos años y solo sonreía cuando estaba con su hija menor, por lo que quería ver a su amigo comportarse así más. La niña que escuchó las palabras de su padre levantó la cabeza, quien literalmente había enterrado su cabeza en el regazo de su padre como una avestruz. Nada era más emocionante que ver a sus hermanos pelear mientras ella estaba sentada en el regazo de su padre. Ella siempre disfrutaría algo así. Aunque ella no era la que hablaba mucho, cada uno de sus hermanos y hermanas sabía que a ella le gustaba cuando peleaban con otras personas y ganaban la pelea. Siempre les gustaría verla sonreír ya que la joven era como un hada cuando sonreía. Y como esta era una de las formas de hacer reír a su hermana pequeña y podían verla sonreír, organizaban un torneo en Stormseye de vez en cuando. Aunque los torneos no eran de gran escala ya que el grupo organizaba uno cada uno o dos años, el torneo aún atraía a mucha gente y se convirtió en un hito en Stormseye. Edward no les contó a sus hijos ni a su otra hija lo que le pasó a su hermana en ese entonces. Incluso Raymond, en quien Edward confiaba mucho y sería su heredero si no pasaba nada malo, no sabía lo que pasó en ese entonces. Edward solo les dijo a sus hijos que un asesino había secuestrado a su hermana y le había hecho algo horrible. Por eso ella se volvió así y nunca hablaba con los demás. Jasmine no era como sus hermanos y hermana, a quienes les encantaba pelear o viajar y causarle problemas a Edward aquí y allá. Ella era un alma aventurera como ellos, pero le gustaba verlos pelear y sentarse así junto a su padre. Uno aunque Edward no le contó a Raymond nada sobre la situación que sucedió en ese momento y pensó que Raymond no lo sabría ya que Raymond estaba entrenando en esos en ese momento y solo tenía 13 años para entonces, había subestimado la inteligencia de Raymond y sus recursos. Raymond sería mucho más inteligente que el propio Edward cuando madurara y tuviera sus propios hijos. Ese momento, Edward sabía que Raymond había investigado lo que le pasó a su amada hermana. Después de algunas investigaciones por su parte, Raymond pudo conectar algunos puntos y formarse una imagen general de lo que sucedió en ese momento. Ya había tenido sus sospechas, especialmente después de que algunos eventos sucedieron uno tras otro en ese periodo de tiempo. Después de saber lo sucedido, no pudo evitar despreciar a su madre por su netedad y pensó que lo que hizo su padre era lo mejor. Aunque estaba consciente de lo que hacía su madre en aquel entonces y no intentó cambiar su comportamiento, pensó que no era gran cosa ya que lo que ella hiciera en ese momento no los afectaría mucho. Pero eso no significaba que no la despreciara. Raymond no era como sus hermanos o hermanas. Sus hermanos y hermanas eran jóvenes en aquel entonces y no entendían el comportamiento de su madre ni lo que estaba haciendo. Pero ¿cómo podía el joven Raymond no saber lo que estaba haciendo? Incluso vio con sus propios ojos lo que hacía cuando él tenía 10 años, por lo que no se acercó ni intentó acercarse mucho a ella. 3 Aunque Raymond pudo pensar en todo eso, no logró ver toda la situación ya que Edward había hecho más que eso. Si supiera lo que Edward estaba haciendo en ese momento, Edward no sabía si cambiaría de opinión acerca de su padre o lo apoyaría. Aunque Raymond era un joven inteligente que conspiraba contra los demás como Edward y no deseaba nada más que tener todo bajo su control, Raymond seguía siendo un hombre de familia. Edward se aseguró de eso ya que no quería que su hijo fuera un Kingslayer como él. No quería que Raymond matara a sus hermanos y hermanas cuando creciera si Raymond los veía como un peligro para él mismo. Ese momento, nadie sabía que Edward fue quien mató a su hermano Renly. Incluso si su hijo fuera inteligente, no lograría deducir algo así sin presenciarlo. De todos modos, de regreso al patio donde Rob y Axil estaban a punto de comenzar su pelea, Edward pudo ver que ambos lados estaban listos para comenzar, y Raymond estaba a punto de decir la palabra y permitirles enfrentarse. ¿Ustedes dos, listos? Preguntó Raymond mientras miraba a su izquierda para ver a Axil, quien asintió con la cabeza diciendo que estaba listo. Después de eso, Raymond miró a su derecha para ver cómo estaba Rob. Aunque Rob tenía miedo de Raymond, no era el momento para todo eso y le dio su visto bueno. Raymond luego asintió a ambos lados por última vez antes de levantar la mano y mirar a Edward y Ned para obtener su permiso. Edward quería ver la sonrisa de su hija y quería ver a su hijo patearle el trasero al hijo de Ned, así que, por supuesto, daría su señal para comenzar. En cuanto a Ned, después de ver la sonrisa de su amigo, supo que no podía decir nada más para detener esta pelea y también dio su aprobación. Además, quería ver cómo le iba a su hijo, Rob, frente a Axil, quien todos cantaban canciones sobre su valentía. Capítulo 162. Y viendo a Rob Stark. Ir. Dijo Raymond mientras daba un paso atrás, dándoles el campo a los dos para que actuaran mientras prestaban atención a la pelea. Aunque al grupo le gustaba causar problemas aquí en Winterfell y a Ned y su familia, no querían dañar a nadie cuando lo hacían. Perderían la cara si permitieran que tal cosa sucediera. Por eso Raymond prestaría atención a cada uno de sus movimientos para interferir en la pelea si veía que alguien podría resultar herido. Rob, que tenía algo de confianza, pensó que podría ganar posición en esta pelea si se defendía así hasta que encontrara un flujo en el movimiento de Axil, levantó su escudo en alto mientras miraba a Axil como un halcón. En cuanto a Axil, quien peleó cientos de veces en una batalla de vida o muerte y puso su vida en peligro muchas veces, sabía qué hacer. Cuando Axil vio que Rob usaba su escudo de esa manera tratando de defenderse tanto como podía, Axil decidió hacer un ataque falso para crear un flujo y poder sacar a Rob de su caparazón. En ese momento, lograría atacar y terminar esta pelea con un solo movimiento. Aunque el arma favorita de Axil era la lanza, al igual que su padre, Edward, era mejor con espada y escudo, pero no quería admitirlo. Quería derrotar a su padre con la lanza. La espada en sus manos en este momento no era otra que Dawn, la espada de Arthur Daine, que era muy conocida en todo Oesteros. Después de derrotar a Arthur y capturarlo después de la pelea en la Torre de la Alegría y pelearse con la casa Daine después de que se unieron a Martel y Raegar para luchar contra él, Edward decidió tomar esta espada como recompensa. Incluso Asara estuvo de acuerdo con la decisión de Edward ya que quien usaría la espada era su marido y sus hijos. Además, pensó que Arthur ya no merecía la espada después de que causó la muerte de su hermana. Después de que Axil logró convertirse en caballero, Edward le dio esa espada para que lo acompañara en su viaje hacia la grandeza. Axil, el caballero más joven de la historia a la edad de quince años, superando el récord de Eduardo en cinco meses completos, tuvo esa espada durante dos años desde entonces. Con un escudo y una armadura de escamas negras hechas de acero valirio que Edward encontró en manos de los magistrados de Kor, Axil era el dios de la guerra invencible. Edward no sabía cuántas espadas esos locos forjadores y nobles de Kor reforjaron para hacer esa maldita armadura. Dos de todos modos, Axil, que pensó en este plan mientras miraba a Rob, comenzó a implementarlo directamente sin pensarlo dos veces. Levantó su escudo frente a él después de calcular la distancia entre él y Rob. Axil contó el número de pasos que separaban a los dos antes de decidir hacer una carga falsa directamente con su escudo levantado tan alto en dirección a Rob. Rob, que no había experimentado peleas reales de vida o muerte antes y no mató a nadie con su mano como lo hizo Axil, pensó que vio el flujo que usaría para derrotar a Axil. Creyó que esta era su oportunidad y tomó la decisión de moverse hacia un lado para esquivar la carga de Axil y atacar con su escudo y espada desde la espalda de Axil luego de que éste falló, o eso fue lo que pensó. Axil, que sostenía el escudo frente a él y sabía el número de pasos que necesitaba dar y cuando tendría que detener su carga y redirigir su ataque, detuvo su acción en la ubicación anterior de Rob y golpeó el escudo hacia un lado para golpear a Rob directamente tomando a Rob por sorpresa. Rob, que estaba levantando su espada en ese momento y no pensó que Axil haría este movimiento, no esperaba eso y no pudo usar su escudo para defenderse a tiempo y recibió el golpe de frente con su cuerpo y espada, haciéndolo retrocede con un poco de sangre saliendo de su nariz y boca. Hubo algunos gritos de horror y pánico después de ver esta escena ya que la multitud no esperaba que el hijo de su señor sangrara después de que la pelea recién había comenzado. La que cambió mucho su expresión no fue otra que Lady Stark. No esperaba que su hijo se lastimara tan fácilmente y su corazón comenzó a sentir dolor después de verlo así. Los otros niños Stark también se levantaron de sus asientos después de ver esta escena, y los más pequeños parecían preocupados por su hermano. Raymond, que vio esta escena y sabía que su hermano era un idiota, estuvo a punto de interferir para detener a Axel, quien no tenía piedad cuando peleaba con alguien y tomaba en serio a cualquier oponente. Luchar significaba matar en el diccionario de Axel. Pero antes de que pudiera acercarse para detener esta pelea antes de que alguien se lastimara más, Rob, quien fue golpeado por el golpe de Axel y ya estaba sangrando, levantó la mano para evitar que Raymond se acercara más ya que tenía la intención de continuar con esta pelea. No planeaba rendirse tan fácilmente y no le importaría una lesión tan pequeña. ¿Cómo pudo permitir que este golpe afectara su sueño de hacerse un hombre si lograba derrotar a Axel? Levantó su escudo nuevamente y miró a Axel como un halcón esta vez y se acercó a Axel, paso a paso. Los dos comenzaron a intercambiar golpes durante un minuto o algo así después de que Rob entró en el rango de ataque de Axel antes de que Axel decidiera terminar esta pelea en ese momento y aumentara su producción de ataque. Rob no pudo aguantar más y no pudo seguir el ritmo de los ataques de Axel y fue empujado hacia atrás una y otra vez. Axel usó su espada, Dawn, y logró romper la espada de Rob después de un golpe final con el escudo que lo hizo caer al suelo. En ese momento, Raymond no esperó más y usó su espada de Valerian Stale, Glory, para detener a Dawn de Axel que se dirigía hacia Rob para asestarle el golpe final antes de empujarlo hacia atrás. Luego miró a Rob que estaba en el suelo, para comprobar cómo se encontraba tras recibir el golpe de Axel. ¿Estás bien ahí abajo, Rob? Dijo Raymond en voz alta mientras miraba a Rob, quien quedó aplastado en el suelo. Temía que el último golpe de Axel pudiera haber causado algún daño severo a Rob, quien resultó herido al comienzo de la pelea debido al poderoso golpe de Axel con su escudo. Raymond sabía que no podían herir así al heredero de Lord Stark en Winterfell. Le harían perder la cara haciendo algo así, y esa acción no era aceptable ni para Ned ni para el propio Edward. Capítulo 163. El espectáculo de William y Teresa. Rob, que todavía estaba aturdido después del último golpe, y sus oídos zumbaban después de caer, logró escuchar las palabras de Raymond de alguna manera y supo que tenía que decir algunas palabras o asustaría a todos los que lo miraran en ese momento. Su madre, sus hermanos y sus hermanas empezarían a entrar en pánico si no escuchaban sus palabras. Sí, no te preocupes por mí. Solo necesito ayuda para levantarme. Dijo Rob mientras agitaba sus manos para mostrar que no había nada peligroso. Lo estaba haciendo para decirles a Rickon y Bran, quienes le gritaban para comprobar cómo estaba, que estaba bien y que se levantaría pronto. Te ayudaré. Dijo Raymond con una sonrisa mientras se acercaba a Rob y tomaba su mano para levantarlo, así como así. Luego ayudó a Rob a llegar a donde estaban sentados Edward, Ned y el resto de las familias. Bayon Pogo le hizo su trabajo nuevamente, y antes de que Raymond y Rob pudieran llegar a su lugar, ya había preparado dos sillas, una para el herido Rob y la otra para el príncipe Axel. ¡Ja ja, mira a tu hijo, Ned! Eras el mismo cuando peleaste conmigo en aquel entonces. ¡Ja ja! Dijo Edward con una carcajada mientras miraba a Ned para burlarse un poco de él. Cuando los dos eran pupilos que servían al orarín en el nido de águilas, Ned luchaba contra él para ganar experiencia, y cada vez Ned se lastimaba como lo hizo Roboy. Sin embargo, las manos de Edward no eran tan pesadas como las de Axel. Se detendría después de dejar a Ned en el suelo. Edward usaría su cabeza incluso durante la pelea, o mataría a todos los que pelearan. Antes de cualquier encuentro amistoso con Axel, Raymond, cualquiera de sus hermanos o los caballeros de su prince guard deben estar allí, o mataría a alguien. Ned, que escuchó la risa y la voz fuerte de Edward, quiso darle un puñetazo en la cara después de que Edward dijera esas palabras. No les contó a sus hijos lo que pasó en ese entonces porque no quería perder la cara, pero Edward hizo estallar todo al decir esas palabras. Uno en verdad, después de escuchar las palabras de Edward, todos los niños Stark miraron a Ned para ver si todo esto era cierto. Incluso Rob, que acababa de sentarse y seguía sangrando, miró a Ned para comprobar si era verdad. Aunque sabían que Edward era el guerrero más poderoso en ese momento, no escucharon nada sobre él luchando contra su padre y humillándolo de esa manera. Y según las palabras de Edward, no fue solo una vez sino varias veces, y cada vez saldría de la pelea como Rob. Edward, que vio el cambio en los ojos de los niños y niñas, supo que Ned no les contó lo que pasó en ese entonces y esta vez se rió a carcajadas. No perdería esta oportunidad de burlarse de Ned y avergonzarlo un poco delante de sus hijos. No les dijiste lo que pasó entonces, Ned. Eres simplemente un imprudente. Dijo Edward con una sonrisa de complicidad después de ver el cambio de expresión de Ned. Decidió tontear un poco más y volvió a hablar. Ok, reúnanse a mi alrededor, niños. Les contaré cómo le pateé el trasero a su padre en aquel entonces. Entonces, la historia es así, dijo Edward con una sonrisa después de que todos los ojos de los niños Stark estaban puestos en él, pero antes pudo completar su historia, lo detuvo un grito de Ned. Detén esta mierda, Edward. Dijo Ned, cuya expresión era de grito de ira y su rostro se puso un poco rojo. Esos momentos fueron vergonzosos para Ned y quería que sus hijos se enteraran de ellos. Eres un asesino tan divertido. Dijo Edward con voz molesta luego de escuchar las palabras de Ned. Por supuesto, podría ignorar las palabras de Ned y contar las historias de su pasado si quisiera hacer algo así, pero decidió detenerlo ahí y salvar la carita de Ned que permaneció intacta. Uno bueno, entremos. Dijo Edward mientras se levantaba, listo para dejar este campo y dormir un poco antes de asistir al banquete de la noche, pero antes de que pudiera moverse, los tres mocosos vinieron corriendo hacia él como si necesitaran algo. Padre, espera. Dijo el mocoso, William, mientras se paraba frente a Edward para evitar que se fuera. Todavía tenían dos peleas aquí y Edward debía presenciarlas. William quería mostrarle a Edward cuánto había mejorado el año pasado al derrotar a Teresa en un combate y dejar que su padre lo viera con sus propios ojos. Al hacer eso, su padre sería indulgente en su entrenamiento y no lo torturaría cada vez que se tratara de esto en el futuro, y podría viajar tanto como quisiera. ¿Qué deseas? Preguntó Edward con expresión molesta mientras miraba a William. El joven mocoso sería su muerte algún día, y Edward se enojaría cada vez que este mocoso le hablara. Entonces Edward preferiría mantenerse alejado de este mocoso desvergonzado. Teresa al ver la mirada de su padre cambiar así, el inteligente, Teresa decidió continuar desde aquí porque sabía que William arruinaría todo si hablaba. William no tenía sentido común cuando hablaba y enojaría a cualquiera que estuviera frente a él. Pero ella era la inteligente del gemelo y siempre se las arreglaba para sacarle todo lo que quería a su padre. Uno padre, William me retó a una pelea, y tengo que darle una lección. Tú me enseñaste eso, y como te respeto tanto, tienes que ver esta pelea. Quería mostrarle ese entrenamiento con medio esfuerzo. No tiene sentido. Dijo la diablilla con una sonrisa en su rostro que no parecía una sonrisa en absoluto en los ojos de Edward cuando lo miró. Aquí no solo estaba amenazando a William. Tenía la intención de enviar una amenaza con sus palabras a su padre también para que aceptara su oferta y lo obligara a quedarse. Edward comenzó a sudar un poco después de ver a este pequeño demonio sonreír así y miró a William como si estuviera mirando a un idiota. ¿Cómo diablos crió Edward a este niño? ¿Cómo diablos podría es mocoso estúpido enojar a este diablo? Si quería morir, ¿por qué diablos arrastraba a Edward con él? Debería aceptar su muerte en silencio. 1 Capítulo 164. La locura de Asara. Edward pensó que Teresa podría tener un poco de material para hacerse y más si la desarrollaba en esa dirección. Por suerte para todo el reino y el mundo, Edward no haría algo tan imprudente como esto, ya que Teresa podría convertirse en una verdadera perra que podría joder hacerse y cuando quisiera si él lo hiciera. El problema era que no arruinaría a hacerse y sola, sino que arruinaría a Edward y a todo el reino con ella. Bien, solo termina con esto rápidamente para que pueda dormir un poco. Dijo Edward con una sonrisa incómoda mientras la miraba. Parecía que se vio obligado a obedecerla, y Ned Stark no pudo evitar sonreír un poco después de ver esto y quiso burlarse de Edward como lo había hecho antes. Ned sabía un poco sobre la personalidad de cada uno de los hijos de Edward después de algunas conversaciones con Edward aquí y allá. Sabía que Edward era el que más temía a Teresa. Edward vendría a quejarse un poco de ella de veces. Siempre le preguntaba a Ned por qué ella no era como su hermana menor Jasmine, que era linda y obediente. William, que escuchó las palabras de Edward, se enojó porque las palabras de Edward significaban que él no era nada frente a su hermana. Las palabras de Edward tenían un significado en ellas. Teresa podía derrotarlo cuando quisiera y William no lo creía. ¿Cómo pudo su padre pensar en algo así? Él era el varón de los gemelos, por lo que debería volverse más fuerte que ella con el paso del tiempo. Edward, quien se recostó en su asiento y vio la expresión de su hijo, quiso darle una bofetada para despertarlo. El idiota no sabía que había sido conducido a todo esto y quedó atrapado porque enfureció a Teresa. Quería darle una paliza a William, así que se le debe haber ocurrido una idea para dejarle proponer este desafío y poder disfrutar golpeándolo. Edward pensó que William había terminado para este momento y que no había forma de guardarlo para él. No le importó la expresión de William y se volvió hacia Raymond para darle una instrucción. Raymond, después de que tu hermana haya terminado con ese idiota, por favor ayúdalo a conseguir ayuda o morirá poco después. Dijo Edward con una expresión seria en su rostro mientras miraba a Raymond. El problema era que Edward no estaba bromeando y lo decía como si la vida de William dependiera de la acción de Raymond. Sabía que el diablo que era su hija golpearía a la idiota William hasta que ella quedara satisfecha y nadie lograría interferir en la pelea a menos que quisieran que un diablillo convirtiera su vida en un infierno. Después de escuchar las palabras de Edward, todos comenzaron a reír a carcajadas, especialmente los Stark. Pensaron que Edward estaba jugando y bromeando para burlarse de su hijo menor. Pero después de mirar también el rostro serio de Raymond, dejaron de reír y miraron al resto de los hijos de Edward. Jasmine estaba sentada en el regazo de Edward con una sonrisa de complicidad mientras miraba a William con un poco de lástima en sus ojos. Sin embargo, la expresión de Axel no cambió mucho. Lionel y Oris tenían una sonrisa en sus rostros mientras miraban a William con lástima en sus ojos también. La pelea entre los dos niños no tardó en comenzar. Pero después de que pelearon durante unos minutos, terminó, así como así. No tomó mucho tiempo de principio a fin, y el resultado final de su pelea fue como Edward había predicho. Teresa no fue fácil con el idiota llamado William y lo aplastó bajo sus pies sin darle la oportunidad de defenderse, lo que hizo que se arrepintiera de volver a proponer esa pelea. La cantidad de golpes que recibió William en esta pelea fue probablemente mayor que la que recibió en toda su vida. Aunque esto debería haber sido una pelea con espadas, Teresa había abandonado su espada al principio porque quería humillar a William. Luego usó sus puños desnudos para golpear a William en la cara una y otra vez hasta hacerlo sangrar por la nariz, la boca y los oídos. Podrías imaginar lo fuerte que lo pateó y golpeó al imaginar esta escena. Teresa humilló a William delante de todos. Sin embargo, nadie pensó que William peleó mal en este partido. Era sólo que Teresa lo tenía alrededor de su dedo y sabía cuándo la golpearía y cuándo se retiraría. Usando su previsión en una batalla, ella lo golpeó hasta que su cara quedó como un cerdo por sus golpes. Todos los presentes miraron a William con lástima en sus ojos y quisieron consolarlo, pero no se atrevieron a acercarse porque tenían miedo de ser como él si interferían cuando Teresa aún no había terminado con él. Este partido sorprendió a todos los presentes porque no esperaban este resultado, y Arya, que estaba allí, tenía estrellas en los ojos mientras miraba a Teresa. Quizás, Edward debería haberle pedido a Ned Stark que casara a Arya con su hija, Teresa, en lugar de con su hijo inútil. Esta pelea fue una revelación para las personas presentes, ya que no esperaban que una chica como Teresa jugara así con su oponente, William. Teresa se había vuelto así porque no disfrutó del amor de ninguna madre en su infancia. Edward tuvo que admitir que su matrimonio con Asara fue un error ya que no esperaba que sucediera toda esta mierda. Debido a su comportamiento en aquel entonces, Edward tuvo que cuidar solo de sus hijos. Y como Edward era estricto en todo lo que les llegaba a sus hijos, no podía darles lo que necesitaban. Y tras la muerte de Kasana en el año 288 DC, los más jóvenes no tuvieron nadie que los cuidara. Aunque Edward era la razón de todo lo que Asara había hecho después de su matrimonio, culpaba a su débil carácter por algo así. Tras el accidente en desembarco del rey que acabó con la muerte de su hermana, Asara empezó a cambiar poco a poco y caería en la locura poco después en los años siguientes. Aunque Edward sabía de eso, al principio no hizo nada ya que él era quien quería que ella cambiara para poder ser de ayuda para sus hijos si él moría sin completar sus objetivos. Asara no se volvió como esa perra loca en uno o dos días. Por el contrario, tardó diez años enteros en convertirse en un monstruo que podía dañar a sus conocidos y familiares. Todo empezó con la montaña y amor y que servían como unos perros que Asara guardaba en el calabozo. Capítulo 165 La montaña. Aunque ella le hizo algo horrible como esa acción a la montaña y a su compañero, al hombre ni siquiera le importó nada de lo que ella le hizo y ni siquiera gritó como su compañero amor y quien gritó desde la primera vez que hizo algo así. La maldita montaña demostró que era difícil derribarlo. Si la montaña hubiera gritado en ese momento como su perra compañera, Edward pensó que Asara tal vez no se habría vuelto así y habría regresado a su estado habitual. Como quería ver la desesperación y la agonía en los rostros de las personas que le hicieron algo así a su hermana y violaron su cadáver, Asara no se rindió y comenzó a leer libros sobre la estructura corporal de los hombres para conocer sus debilidades y poder intensificar su dolor. También leyó sobre los dispositivos de tortura que podía usar para obtener buenos resultados y le encargó algunos atirosh para ver si la montaña aún no gritaba después de torturarlo. Los días siguieron así y los días se convirtieron en años, pero la montaña todavía se negaba a gritar, pero la salud mental de Asara comenzó a deteriorarse. Cinco años después de la rebelión y casi después de que los segundos gemelos de Edward vinieran a este mundo, Edward decidió terminar con toda esta mierda luego de ver que la salud mental de Asara comenzaba a afectar a sus hijos ya que ella comenzó a descuidar sus deberes e ignorar a sus hijos. Vio que Asara no tenía ninguna posibilidad de conseguir lo que quería de ese cerdo, la montaña. Edward tuvo que usar a cuatro de sus comandantes para derrotarlo, entonces, ¿cómo podría Asara obligarlo a hacer lo que ella quería así sin más? Axel, que se suponía que iba a crecer normalmente, fue ignorado repetidamente por su madre. Eso hizo que volcara toda su atención y frustración al entrenamiento con su espada, especialmente después de perder a su abuela, quien lo cuidó desde su nacimiento. Edward comenzó a entrenar a todos sus hijos cuando cumplieron ocho años, pero solo Axel comenzó su entrenamiento con espadas reales cuando tenía siete años. Después de que Edward mató la montaña sin decírselo a Asara, ella no solo lo mejoró, sino que poco a poco empezó a desagradarle Edward y su enfermedad mental se convirtió en locura. La relación entre los dos entró en su etapa final después de ese punto. Asara, que había logrado establecer una pequeña organización llamada Reina de las Sembras. Durante esos años, comencé a usarlos para causar problemas aquí y allá. Comenzó secuestrando a los hijos de los Lannister, quienes salieron sin suficiente escolta para protegerlos durante su tiempo libre. Sus gritos no cesaron ni por un segundo durante el día, y las mazmorras en bastión de tormentas traerían miedo a cualquiera que entrara y escuchara sus gritos. Aunque Edward sabía de toda esta mierda, no la detuvo en ese momento. Edward pensó que como había peleado con Asara no hace mucho, debería dejarla en paz por un tiempo. Él le había dado la montaña para que le sirviera de juguete y perro, pero Edward fue quien le quitó este juguete. Por supuesto, los Lannister no se quedaron quietos mientras sus hijos eran atacados, y Tewin envió a sus espías para saber quién hizo todo esto. Edward tuvo que inmiscuirse en este asunto y ocultar todos los rastros que pudieran conducir a su esposa. Ya tenía suficientes problemas y no quería tener más debido a sus acciones. Sin embargo, no ocultó todos los rastros, ya que Tewin sabría que Edward estaba involucrado en todo esto ya que Edward era el único que podía ocultarle algo a Tewin. En cambio, Edward hizo que los rastros terminaran en The Reage. Falsificó algunas pruebas que indicaban que los Tirelli eran los que estaban detrás de este asunto ya que Edward quería poner fin a la buena relación entre The Westerlands y The Reage. Esta relación comenzó hace años debido a las tierras que Edward tomó del dominio. La reina de las Rosas, Olena, pensaría en cualquier forma de recuperar sus tierras, y vio que una alianza con los Lannister ejercería suficiente presión sobre Edward. Aunque todo terminó cuando la nieta de Olena se comprometió con el segundo hijo de Edward, Axel, los trucos de aquel entonces fueron un poco útiles. Después de ese accidente, Tewin indicó que ningún Lannister viajaría sin suficiente escolta. No quería que ese accidente volviera a ocurrir. Debido a esto, los planes de Asara se vieron interrumpidos nuevamente y no pudo disfrutar torturando a sus enemigos durante meses, por lo que comenzó a secuestrar a los soldados de los Lannister y a la gente pequeña de las tierras del oeste. Edward comenzó a ver que Asara se estaba saliendo de la fila aquí ya que ya estaba embarazada de su hija menor, Jasmine, pero ella insistió en continuar con lo que estaba haciendo sin ningún cuidado. Aunque Edward quería detenerla y deshacerse de su organización, no hizo nada porque ella estaba embarazada. Temía que si el estado mental de Asara se deterioraba más que eso, afectaría al feto. Así que Edward decidió esperar hasta finales del año 289 DC cuando su hija menor viniera al mundo antes de comenzar sus planes de contener un poco a su esposa. De inmediato, Edward envió a la Legión de las Sombras y a los agentes que había colocado en la organización de Asara hace mucho tiempo para deshacerse de la Reina de las Sombras. Organización. Esta operación continuó durante un año ya que algunas de esas ratas eran muy buenas ocultando sus rastros. Aunque sus hombres morían aquí y allá, a Asara no le importaba y continuó torturando a la gente aquí y allá. Incluso comenzó a llevar gente pequeña de Stormsland ya que sus hombres ya no podían ir tan lejos a Westerlands. A mediados del año 290 AC, Edward y su familia se mudaron a su nuevo Capitolio, Stormseye. Pensó que al cambiar su hogar de esa manera y perder a sus hombres, Asara se calmaría un poco, pero nada salió como él quería. Parecía como si algún dios lo estuviera apuntando. Mudarse a Stormseye no detuvo a Asara, pero le abrió un nuevo mercado. Al menos, con casi un millón de personas, podía elegir lo que quisiera ya que a nadie le importaría perder a unas 10 personas en esta gran ciudad. Cuando Edward supo que ella había empezado a hacer toda esta mierda otra vez, empezó a perder la esperanza en Asara, pero no tuvo tiempo para hacerse cargo de su locura. En ese momento, llamó a los hombres del Este y se estaba preparando para los rituales de sangre. Después de que los cuatro grupos lograron encontrar una versión simplificada, los ingredientes necesarios para esos rituales fueron difíciles de encontrar. Pero lo que lo hizo detenerse durante un año y más fue el sacrificio que necesitaba hacer. 2 Capítulo 166. Imperdonable y sacrificio. Le dijeron a Edward que necesitaba sacrificarse como el héroe, Azuray, y usar el corazón de su esposa si quería completar esos rituales. Aunque Edward podía describirse a sí mismo como un loco y cruel, ni siquiera podía pensar en utilizar a sus hijos o a su esposa de esa manera para su beneficio sacrificándolos. Por eso, durante casi dos años, Edward puso fin a esos planes. Fue sólo hasta los dos accidentes que ocurrieron en el año 291 aquí 292 a que Edward tomó una decisión. Después de perder a todos sus hombres, Asara no tenía más que su guardia reina en este momento, y no podía continuar con su pasatiempo. Asara se sintió frustrada durante meses porque no podía moverse porque estaba paranoita de que alguien estuviera apuntando a su vida. Incluso dudó que ese hombre fuera el mismo Edward y comenzó a distanciarse poco a poco de él. En los últimos meses del año 291 dc, Asara, que celebró una fiesta en la Torre del Homenaje, sugirió a las damas que asistieron a su fiesta hacer un recorrido por el lago. Desafortunadamente, Amelia Mineclaw, hija del amigo de Edward, Benjamín, se disculpó porque tenía algo más de lo que debía ocuparse en ese momento. Asara le sonrió superficialmente, pero después de que la pobre niña abandonó el salón, Asara le ordenó a uno de su guardia reina, uno de los que no era el espía de Edward, que la siguiera y la encarcelara en el calabozo. Aunque Edward quería salvar a esta pobre niña, que en ese momento sólo tenía 16 años, ya era demasiado tarde. Después de recibir el mensaje del grupo que pedía monitorear el movimiento de Asara, Edward rápidamente murió su trasero para salvar a la chica, pero aún llegaba tarde. Cuando llegó después de unas pocas horas, encontró el cadáver de la niña en una celda. Edward pudo ver cómo ella murió involuntariamente bajo las manos de su esposa. Edward no sabía cómo explicarle este asunto a su amigo. Si lo hubieran puesto en el lugar de Benjamín, habría abandonado su relación y se habría revelado contra su señor después de escuchar esta noticia. La única opción de Edward era ocultar este accidente quemando el cuerpo de la niña y matando a todos los involucrados en este accidente, especialmente a ese maldito guardia que no usó su cabeza y escuchó a Asara. Enviaría a Benjamín a una misión peligrosa antes de que pudiera descubrirlo. En cuanto a Asara, Edward decidió llevarse a todos sus guardias sin dejar a nadie a su lado. Él le advirtió que esta era la última vez que la dejaría moverse libremente. Si ella hiciera algo más, a él no le importaría confinarla. La locura de Asara llegó al límite después de este accidente, y estaba segura de que Edward también estaba detrás de su vida. Él era quien quería matarla. Decidió difundir los rumores sobre los gemelos Lannister que presenció en aquel entonces cuando Edward permitió que Robert visitara a sus tíos en Estermont. Ella conocía el incesto entre esos dos y quería difundir estos rumores, pero Edward le dijo que esperara en ese momento. Como Edward quería matarla, ella difundiría estos rumores y destruiría a todos sus enemigos a la vez. Había escondido una llave principal dentro de la fortaleza sin que nadie se diera cuenta, pues eso era lo que pensaba. De hecho, esa doncella era miembro de la Legión de la Sombra, y Edward la plantó alrededor de Asara porque temía que algo así pudiera suceder. Después de que Asara le ordenó a la criada que difundiera los rumores y esperó el fin del mundo, lo que le llegó no fue el fin del mundo sino el propio Edward. Después de que la criada le informó a Edward, él se enojó porque sabía que Asara era una causa perdida en ese momento y no había forma de salvarla. Aunque pensó en todo eso, decidió mantenerla cerca para los niños. No podría matar a su esposa, verdad? Dos Asara cayó completamente desesperada después de ese accidente, y Edward estimó que ella moriría tarde o temprano si la dejaba así. La mujer era, después de todo, su esposa a la que valoraba mucho. Ella era la madre de sus amados hijos. ¿Cómo podría Edward no intentar salvarla y no hacer nada? Entonces Edward cometió el error más tonto desde que vino a este mundo. Pensó que la puerta a la mejora de Asara eran sus hijos. Después de que sus hijos la visitaron varias veces, Asara vio alguna mejora o eso fue lo que pensó Edward. No sabía que el accidente que le haría arrepentirse de haberse casado con Asara ocurriría a principios del año 292 dc. Cuando Edward llegó a su pequeña hija de tres años, Jasmine, a visitar a Asara en su habitación, ocurrió el trauma que haría que Jasmine tuviera miedo durante la mayor parte de su vida. Edward no permitió que ninguna doncella o sirviente entrara a la habitación de Asara ya que ella estaba casi loca en ese momento. Los sirvientes solo dejaban comida o lo que ella necesitara fuera de su sección. Esa vez, Edward decidió comer algo con Asara y su hija, así que fue él quien salió a buscar la comida. No pasaron ni cinco minutos, pero cuando regresó, todo era diferente. No podía creer lo que veía. Asara sostenía las manos de Jasmine mientras le abofeteaba la cara. ¿Cómo pudiste decirle que no a tu madre? ¿Cómo te atreves? ¿Estás planeando matarme a mí también? Gritó Asara mientras miraba los ojos de Jasmine con locura en sus ojos mientras ponía sus manos en la bota de Jasmine para que la pequeña no gritara. No solo eso, sino que había herido a la niña con un palo de malera. Jasmine miraba a su madre con horror en los ojos y quería gritar. Al mirar a Asara así, parecía como si ella fuera el diablo o el mismísimo Matkin. Edward no pudo aguantar más y corrió hacia la cama de Asara y la empujó con fuerza contra el suelo mientras sostenía a su hija en sus manos. La niña gritaba fuerte mientras enterraba su cabeza en el hombro de Edward. Había visto la muerte en los ojos de su madre. No podía entender mucho, pero tenía miedo después de ver a su madre mirándola así y haciendo todas esas cosas que la lastimaban. 2. Edward trató de calmar a la pequeña, quien no dejaba de llorar después de lo que había pasado en manos de su madre. Edward miró a Asara, quien esta vez se reía en el suelo con intención asesina. Esta vez perdió todas las esperanzas y no le daría a Asara una segunda oportunidad. Después de llorar durante aproximadamente una hora, Jasmine finalmente se durmió en la mano de Edward. Edward inmediatamente la llevó a su habitación. Después de eso, llamó a los cuatro grupos para que lo vieran. Durante esos dos años, Edward había logrado reunir todos los ingredientes necesarios para realizar los rituales de sangre, y el último requisito era el sacrificio. Necesitaba el corazón de su esposa. Edward, que estuvo dudando todo este tiempo porque no podía hacerle algo así a su esposa, tomó su decisión final. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 167. El final de Asara y las ambiciones de William. El mes siguiente, Edward se encontraba en medio de rituales de sangre que tenían lugar en una isla desierta con diferentes corazones de diferentes criaturas. Los más notables son el corazón de un wyvern, un murciélago vampiro blanco y un simio peludo. Esas criaturas sólo existían en el continente de Sotorios. Después del accidente que le ocurrió a Amelia, Edward no esperó y envió a su padre a esta misión con el ver para obtener los ingredientes necesarios de Sotorios. Envió con ellos mil hombres para que reunieran todos los ingredientes. Sin embargo, sólo un el ver querido y cien hombres regresaron con vida de ese lugar. Pasaremos por esta aventura en el futuro. Tres mientras tanto, Edward pidió a sus hombres que le trajeran a Asara. Cuando llegó y vio a Edward parado en un lugar tan espeluznante, comenzó a tener un poco de miedo en su corazón. Sus miedos vencieron su locura por primera vez en años, y habló como lo hacía en aquel entonces, cuando sólo eran amantes. Ed, ¿por qué les pediste que me trajeran aquí? Preguntó a Sara mientras miraba a su alrededor. Después de lo sucedido con su hija, Edward la confinó sola en su habitación sin permitir que nadie la viera. No te preocupes, Ash. Todo terminará pronto. Dijo Edward mientras la abrazaba, y algunas lágrimas se acumularon en sus ojos después de decirle esas palabras. Recordó cuánto amaba a esta mujer en aquel entonces y le prometió vivir una buena vida, pero él era quien acabaría con su vida. Tres Asara miró a Edward a los ojos y le sonrió después de escuchar sus palabras. Mientras ambos se abrazaban, un hechicero vino detrás de Asara y le entregó a Edward el cuchillo necesario para realizar los rituales. Se suponía que Edward acabaría con la vida de Asara con este cuchillo. Las lágrimas de Edward continuaron cayendo, pero tomó su decisión en su corazón. La muerte de Asara no sería sólo una misericordia para él y sus hijos, sino que sería una misericordia para la propia Asara, quien casi mata a su hija menor con sus propias manos. Edward levantó el rostro de Asara con la otra mano para besarla. Pero antes de que pudiera disfrutar del beso, un cuchillo le atravesó el pecho y continuó cortando el área alrededor de su corazón. Antes de darse cuenta, pudo ver su corazón en la mano de Edward antes de caer muerta al suelo. Ese fue su último aliento en este mundo. Después de eso, Edward, cuyos sentimientos casi lo aplastan, continuó con los rituales. No podía dejar que la muerte de su esposa se desperdiciara así y tenía que vivir para sus hijos. Si lograba vivir después de estos rituales, no sólo tendría esos poderes, sino que sus hijos, que tenían su sangre en las venas, también los disfrutarían. Volviendo al grupo en Winterfell, después de que Teresa humillara a William y todos se rieran de eso, el grupo finalmente terminó su día lleno de eventos. Edward y sus hijos se retiraron a la casa de huéspedes en Winterfell para dormir un poco antes de unirse al banquete nocturno, ya que tenían que asistir o los Stark perderían la cara. Antes de que Edward abandonara el courtier, Teresa lo detuvo para decirle que Corena y Brienne estaban a punto de pelear, y ella fue quien arregló todo eso, tratando de intimidar a su padre nuevamente. Esta vez, Edward se negó sin dudarlo ya que tenía suficiente para el día y quería descansar un poco. Ya había sido un día largo y no podían esperar más en el patio. En cuanto a William, a quien su hermana le pateó el trasero, se quedó allí sin decir nada todo el tiempo. Probablemente todo el mundo piense ahora que William era un hombre idiota y poco ambicioso, pero el chico era inteligente y tenía algunas ambiciones, que de hecho ocultaba bastante bien a los demás. Aunque se comportaba así delante de todos, tenía un sueño que quería alcanzar a cualquier precio. Sabía que no tendría ninguna posibilidad de tomar el trono de su padre o tener una posición alta en huesteros con el desempeño de sus hermanos, que lo dejó sin esperanzas de competir con ellos. Era el menos talentoso entre sus hermanos, y sabía que como siempre respetó lo que le decía su padre, admitir tus defectos te hace pensar en una queima de mejorar. Incluso su hermana Teresa tenía más posibilidades de ascender al trono que él. La única a la que podía tener esperanzas de derrotar era a la pequeña Jasmine, ya que sólo tenía nueve años y no entrenó a ese momento. A ella tampoco le importaba nada en el mundo porque tenía a Edward como respaldo y nadie se atrevería a ponerla triste. Por eso ni siquiera aprendió a comportarse como una dama ni a seguir a su padre para aprender algo de él. Pero William sabía que incluso Jasmine tenía más posibilidades de tomar el trono que él, ya que Edward era la que más la adoraba. Pero William quería el trono y las tierras para gobernar donde él no estaría en el fondo, y su hermano podía derrotarlo y tenía que idear un plan si quería tener éxito. William en realidad pensó que su padre le daría algunas tierras en esos, pero cambió de opinión ya que era el único de sus hermanos al que Edward ni siquiera envió a esos a entrenar. En realidad, Edward hizo eso porque temía que su hijo escapara al lejano oriente o lograra conseguir un barco que lo llevara al oeste. Uno pero debido a su ambición, William no se dio por vencido y leyó muchos libros sobre historia. Después de leer sobre la invasión ándala de Poniente, William finalmente tomó una decisión. Los ándalos, que afectaban a todos los reinos excepto al norte, no sabían nada de Poniente antes de zarpar. No sabían que había un nuevo continente al oeste en ese momento y simplemente siguieron a su rey por el mar para escapar del feudo valeriano. Pero después de llegar a Poniente, lograron tomar el valle y se casaron con otras casas y reinos existentes para controlar la mayor parte de Poniente. William también quería eso. Quería construir su reino en un nuevo continente como los ándalos, y los primeros hombres lo hicieron antes. Si no tuviera la posibilidad de controlar huesteros, encontraría otro reino donde se convertiría en rey. 6 Capítulo 168 Los hijos de Edward y el compromiso Nadie sabía de la ambición de William. Ni siquiera Edward lo hizo ya que William lo ocultó bien. ¿Cómo podría Edward saber todo en este mundo? No se dio cuenta de lo inteligentes que eran sus hijos desde que eran pequeños y solo los trató como a niños normales cuando, en realidad, podían acabar con dinastías con sus propias manos. Si Edward estaba orgulloso de haber acabado con los Targaryen, sus hijos podrían eliminar a diez Targaryen. Dejando a un lado a William, Raymond era más inteligente que Edward cuando tenía su edad y probablemente sería quien obligaría a Edward a renunciar a su posición como Storm King en unos años con sus ambiciones. Axel era un gran luchador y nadie lograría derrotarlo cuando tenía veintitantos años. Aunque Lionel y Oris parecían juguetones por fuera y no les importaba el mundo, tenían la mente más venenosa entre los hijos de Edward. Era solo que los dos no tuvieron la oportunidad de lucirse frente a los demás. 5. Si alguien pudiera iniciar una guerra civil en el nuevo reino, Lionel y Oris estarían en la primera posición en la lista del autor. Aunque Edward logró profundizar la relación entre sus hijos, nadie sabría cómo sería el futuro y las cosas podrían cambiar. Al menos no se matarían entre sí, ya que esto era lo único en lo que Edward insistía más mientras criaba a sus hijos. Les enseñó que lo más odioso a sus ojos era Kingslaying y les prohibió siquiera pensar en algo así. Aunque Teresa parecía que no le importaba nada excepto su entrenamiento, tenía un lado malicioso que hacía que el valiente Edward se asustara un poco cuando hablaba con ella. Nadie sabía si se convertiría en Cersei o Daenerys en el futuro con esta personalidad. Solo Jasmine no quería nada en este mundo. Sin embargo, nadie sabía si eso cambiaría en el futuro. Uno de todos modos, llegó la noche y comenzó la fiesta en el gran salón. El salón se volvió ruidoso por todos esos hombres borrachos y las risas de las mujeres. Edward le pidió a Ned que saliera con él ya que quería hablar con él sobre un asunto importante. Vamos a Desolar. Allí podemos hablar. Dijo Ned mientras miraba a Edward antes de abrir el camino hacia Desolar. No tardaron en llegar y Ned invitó a Edward a tomar asiento. Luego tomó asiento también y miró a Edward, esperando sus palabras. Entonces hablaré directamente, Ned. Quiero tomar a tu hija, Arya, como esposa de mi hijo, William. ¿Qué piensas? Dijo Edward con una sonrisa ya que esta era una de las razones por las que vino aquí. Esperó a Ned después de decirle esas palabras. ¿No es William un poco joven? ¿Por qué no elegiste a uno de tus mayores? Preguntó Ned mientras estaba desconcertado por lo que dijo Edward. Aunque Ned no era como su padre, que buscaba hacer aliados fuera del norte, no le importaba que sus hijas se casaran con uno de los hijos de Edward, ya que sabía que Edward cuidaría de ellas por su bien. Sin embargo, deseaba poder enviar a Sansa con Edward en lugar de con Arya, ya que Sansa siempre hablaba de eso en su infancia. Además, Arya no se comportaba como una dama en absoluto. ¿Sabías que Axel se casaría pronto? En cuanto a Raymond, probablemente no lo sepas, pero ella está casado y su hijo está en camino. Amaba a una chica común en el castillo y me molestó durante días. Así que al final dejé que se casara con ella. Los otros dos son jodidamente molestos y no podría decir si son homosexuales debido a sus comportamientos. Dijo Edward con una voz tranquila al principio pero fingió molestia al final. Sus habilidades para mentir estaban en un nivel diferente al de antes. No le importaba en absoluto decir todas estas tonterías. ¿Qué? Gritó Ned ya que no esperaba escuchar todo eso. Edward no le dijo nada sobre el matrimonio de Raymond en todo ese tiempo y no esperaba que el inteligente Raymond actuara como su padre y se casara por amor. Lo que más lo sorprendió fueron las últimas palabras de Edward sobre sus dos hijos, Lionel y Oris. Aunque pensó que Edward probablemente estaba bromeando sobre eso, también podría ser cierto. Es por eso que elegí a William para a ella. También quería llevarme a tu hija, Sansa, pero no puedo hacer nada hasta que los otros dos mocosos también quieran eso. También quería casarme con Rob y Teresa, pero a ella no le importaba nada más que entrenar en este momento. Dijo Edward con una sonrisa triste mientras miraba a Ned a los ojos. Prefería repartir a sus hijos entre las grandes casas para tenerlos bajo su protección. Rob Stark fue una mala elección a sus ojos ya que el pequeño Rob tenía ambiciones en su corazón, o de lo contrario no se le ocurriría declarar que él era el rey del norte en lugar de apoyar a Stannis. Si Rob no tomaba las mismas decisiones idiotas en el futuro cuando conoció a la chica extranjera, Edward podría pensar en casar a Teresa con él en lugar de apoyar a Sansa. Tres Ned pensó en las palabras de Edward durante algún tiempo y vio que no habría ningún problema si hacía lo que Edward sugirió. Al menos no se preocuparía por su hija en el reino de las tormentas. Ella también podría hacer lo que quisiera. Por mí está bien, pero tengo que preguntarle a Catelyn. Dijo Ned con una sonrisa mientras asentía con la cabeza. De hecho, estaba muy feliz de recibir esta petición de Edward ya que confiaba en Edward más que en cualquier otra persona. Bien, volvamos. Tengo que irme por la mañana. Dijo Edward mientras se levantaba ya que había dicho lo que quería decirle a Ned. Edward vio que debía descansar ya que tendría un largo viaje al día siguiente. Ned asintió con la cabeza y los dos abandonaron de solar y se unieron al banquete al final. Edward llevó a sus hijos de regreso a la casa de huéspedes ya que tenían que prepararse, especialmente Jasmine, quien era muy pequeña la última vez que Edward la llevó más allá del muro. En la gran fortaleza, después de que Ned Stark y su esposa se retiraran a su campamento. Ned, que estaba abrazando a su esposa, Catelyn, mientras ella apoyaba su cabeza en el pecho de Ned, la miró. Ned decidió contarle lo que Edward le preguntó un poco antes para saber su opinión. Capítulo 169. Cabello pelirrojo, y grite. Cat, Edward me pidió un compromiso entre Arya y su hijo, William. ¿Qué piensas? Preguntó Ned mientras miraba a la mujer en sus manos. Catelyn miró a Ned, un poco sorprendida después de escuchar sus palabras. Sería feliz si de quien estuvieran hablando fuera Sansa y no Arya. ¿Por qué diablos preguntaría por Arya y no por Sansa? Después de todo, ella es la hija mayor. Dijo Catelyn mientras no creía lo que oía. Cualquier hombre en su sano juicio sabría quién le traería mejores beneficios entre Arya y Sansa. Además, no entendía por qué él la quería para William en lugar de sus otros hijos. Edward no obligará a ninguno de sus hijos y les permitirá elegir a quien quieran. Solo me preguntó eso después de que William aceptó sus palabras. Aparentemente, su hijo, Raymond, está casado desde hace años con una chica común, y nadie escuchó. Una palabra sobre eso. Dijo Ned mientras negaba con la cabeza. Era igual que Catelyn y no esperaba que Edward elegiera a Arya en lugar de Sansa. Después de escuchar las palabras de Ned, Catelyn se levantó y salió de la cama. Caminó de izquierda de derecha porque no sabía cómo responderle a Ned ya que estaría en problemas después de contarle esta noticia a su hija Sansa. ¿Sugeriste de esposar a Sansa con alguno de sus hijos? Preguntó Catelyn ya que no podía soportar ver el llanto de Sansa, especialmente después de enseñarle a Sansa todos esos trabajos femeninos. Le dijo a Sansa que si quería ser una buena esposa, tenía que aprender todas esas cosas y la pobre Sansa lo hizo. Lo hice, y él dijo que eso dependería de sus hijos. Actuará como mensajero en este asunto. Dijo Ned ya que no sabía qué decir sobre las palabras de Edward. La más preocupada por esas palabras no fue otra que Catelyn Stark. Solo podía suspirar y pensar en una solución durante el próximo mes para ayudar a Sansa. No sabía que el rey vendría a Winterfell el mes siguiente y le arruinaría la vida. ¿Qué podemos hacer? Simplemente acepte sus palabras. Dijo Catelyn mientras se metía nuevamente en la cama de mal humor. No estaba de humor para tener una ronda o dos con Ned en la cama. A la mañana siguiente, Edward tomó a sus hijos, Jon Snow, y sus hombres y se dirigió hacia el norte, hacia The Wall. Era hora de enviar a los criminales a The Wall y hablar con el Lord Comandante, Mormont, sobre la preparación necesaria para enfrentar al ejército muerto. En el camino, Edward recordó a su hija adoptiva, y grite, que había estado en silencio desde que llegaron a Winterfell. Ni siquiera asistió a la fiesta celebrada por Lord Stark para Edward y sus hijos. Aunque Edward tomó a esta niña como su hija adoptiva cuando solo tenía 10 años, ella continuó actuando como una salvaje. Edward en realidad no tenía ningún problema con eso ya que le gustaba su forma de vida, pero el tiempo no necesitaba su terquera. Edward miró a Jon Snow, quien había estado mirando a la niña desde que dejaron Invernalia. Parecía que se sentía atraído por la chica por su cabello pelirrojo. Cuando se trata de esto, las chicas pelirrojas son atractivas, así que Edward no pudo decir nada al respecto. Si pudiera encontrar una mujer un poco mayor entre la gente libre con cabello pelirrojo, seguro que se la follaría. El problema era que cualquier mujer a esa edad ya se habría follado a 100 hombres rojos. Tres de todos modos, Edward quería hablar con la joven y ver cómo estaba. No esperaba que ella se quedara en silencio cuando intentó hacer eso en Stormseye pero no logró hacerlo. Y grite, ven aquí. Dijo Edward mientras miraba a la hermosa niña. Él sonrió cuando vio sus ojos. Deseó que esta chica fuera su hija de verdad. ¿Qué? Dijo la niña mientras pateaba su caballo para acercarse a Edward y hablaba con rudeza como siempre. Aunque vivió en una ciudad civilizada durante seis años, no cambió sus costumbres. Jaja, ¿por qué estás así de silencioso? Dijo Edward con una sonrisa después de escuchar sus palabras. Siempre le gustó burlarse así de esta chica. No es asunto tuyo. Dijo la chica mientras miraba en otra dirección, negándose a responder su pregunta. Bueno, ella se vio particularmente obligada a seguirlo porque Manze Raider le pidió que lo hiciera. Edward recordó la primera vez que contactó a los salvajes por primera vez. Solo habían pasado cuatro años desde que Manze Raider se uniera a la gente libre. En ese momento, el hombre todavía estaba muy lejos de unificar a todas las tribus, pero Edward insistió en conocerlo. Edward sabía que Manze ya había reconocido el peligro más allá del muro. Por eso tomó medidas para unificar todas las tribus. Cuando Edward contactó a Manze, el hombre solo tenía a Ten, Rudy Hall y el señor de los huesos. Todavía estaba muy lejos de su sueño. Después de que Edward entregó a los criminales a Deval después de que su hija Jasmina llegara a este mundo, le pidió a Lord Mormont que se pusiera en contacto con Manze. Al principio, el Lord comandante se negó a hacer eso, y esa fue la primera vez que Edward le habló del ejército muerto. Sin embargo, le habló de los demás porque sabía que no le creería. Edward enviaría parte del cristal de dragón que le tragó a Stannis para que lo extrajera de dragonstone. Hicieron flechas, dagas, lanzas e incluso cubrieron su espada con una capa de cristal de dragón. Edward les advirtió que no lucharan contra ellos de frente o se unirían a los muertos. Edward gastó una gran suma de dragones dorados para construir un segundo muro al norte del actual. Sin embargo, no estaba hecho con magia y los muertos podían acercarse y atacarlo. Aunque fue así, permitió a la guardia noctuna disminuir mucho el número de muertos. El segundo muro no era tan alto como el primero ya que hacer algo así dejaría a Edward sin un centavo. Pero Eduardo y sus hombres lograron levantar un muro de 70 pies de altura, una décima parte del primero. Capítulo 170. Manzer Raider. De todos modos, después de que la guardia de la noche contactara a Manzer Raider y llevara la carta de Edward, decidieron reunirse en Ardome. Edward sabía que los salvajes habrían matado a cualquier guardabosques que intentara acercarse a Ardome sin la carta de Edward. Edward tomó un barco a Ardome, que en ese momento era sólo un pequeño asentamiento para las fuerzas de Manzer. Los enormes barcos de Edward sorprendieron al grupo cuando llegaron y atracaron allí. Cuando Edward y Clint, a quienes Edward contó casi todo, aterrizaron, la gente libre los miró con hostilidad. El señor de los huesos vino personalmente a llevar a Edward y sus hombres a encontrarse con Manzer. Cuando Edward entró en la tienda, pudo ver a Manzer, Tormund de Rudy Hall y Estir de Ten esperando allí. Los saludó con una sonrisa ya que sabía que las únicas personas que la gente libre realmente odiaba era el grupo de la guardia nocturna. Veo que te va bien aquí después de abandonar el muro. Dijo Edward mientras le sonreía a Manzer y tomaba asiento, ignorando a todos en la tienda. Aunque la gente libre era fuerte, Edward estaba seguro de que podría vencer a este grupo con Clint. Sólo los gigantes podían joderlo, y Manzer aún no logró ponerlos a su lado. Incluso más allá del muro, todavía puedo escuchar tus noticias, Storm King. Dijo Manzer con su expresión sombría. No sabía lo que Edward quería, pero estaba seguro de que todas sus fuerzas morirían con el primer pequeño choque con Edward y sus fuerzas. Edward ya lo había amenazado en la carta que envió con la guardia de la noche. No actúes así. En realidad, estoy aquí para apoyarte. Dijo Edward con una sonrisa después de escuchar las vacilaciones y temores de Manzer. No necesitamos ninguna ayuda para los que vivían en el sur. Dijo Tormun con su voz atrevida como si quisiera desafiar a Edward. Edward lo miró y lo golpeó directamente, sin esperar a pensarlo dos veces. Esos malditos bastardos salvajes sólo creían en la fuerza. Aunque a Edward le gustaba la personalidad de Tormun, no era el momento adecuado para escuchar sus palabras. Hacía un frío terrible aquí. Incluso después de entrenarse a sí mismo y a sus hijos durante años, no pudo soportar este frío por mucho tiempo. Quería terminar esta conversación e irse lo antes posible y no tenía tiempo para Tormun. Tormun, que recibió el puñetazo de Edward, se levantó de inmediato y trató de atacarlo, pero la voz de Manze lo detuvo. Tormun. Gritó Manze sabiendo que si sucedía algo así, todos morirían. Aunque no se arrodillaría frente a Edward, atacarlo significa que estaban abandonando a todas las personas libres en este lugar. Sabia elección. Dijo Edward con una sonrisa. Luego se puso serio mientras miraba a todos en la tienda. Ahora, hablemos de las cosas importantes. ¿Ya conociste a los demás o a algún wig? Dijo Edward con tono afligido. Todos en la tienda cambiaron su expresión después de escuchar eso. El grupo no esperaba que un rey del sur conociera también la situación en el norte. Mirando tu expresión, estoy seguro de que los conociste en ese momento. Escucha mi plan aquí ya que no tenemos mucho tiempo. Tienes que reunir todos los salvajes bajo tu mando, Manze, lo más rápido que puedas. Ya compró la isla de Skagos a Lord Stark. Cada dos años, mis barcos llegarán a Ardome y trasladarán a tu gente allí. No me mires así y escuches, maldita sea. Si alguien se niega a escuchar, lo mataré. Y quemar su cuerpo ya que es mejor que agregarlo a los espectros. Dijo Edward con un tono autoritario mientras miraba a los que estaban en la habitación. Había hecho su preparación hace mucho tiempo. Le compró la isla a Neck después de darle al norte muchísimos beneficios. Después de eso, Edward comenzó a limpiar la isla de sus habitantes. Esos caníbales, que habían perdido la confianza del norte hacía mucho tiempo, fueron asesinados por Edward y sus hombres. Por supuesto, Edward no le diría algo así a Neck y lo ocultó bien a este momento. Por supuesto, no aceptarían simplemente recibir órdenes de un rey del sur, pero a Edward no le importaba nadie excepto Manze en este momento. No nos arrodillaremos. Dijo Manze al darse cuenta de la situación en la que se encontraban en este momento. Sabía que Edward quería salvarlos diciendo esas palabras. No necesito que os arrodilléis. Solo escuchad mis órdenes hasta que ese desastre desaparezca. Pero todos tenéis que jurar que no volveréis a atacar. Encontraré algo de trabajo para que hagáis por el momento. Enviaré a mis hombres a convertir a Ardome en una fortaleza sobre la que ni siquiera los espectros podrían hacer nada. Dijo Edward con un tono autoritario. Después de escuchar que no necesitarían arrodillarse, el grupo se calmó un poco. Todos miraron a Manze para escuchar sus palabras ya que no sabían nada del sur. ¿Por qué nos ayudas? Preguntó Manze ya que no veía ninguna razón para que Edward los ayudara. Todos somos hombres. Te estoy ayudando a salvar a tu gente, así que tienes que escucharme. No quiero ningún sacrificio sin sentido. ¿Entiendes? Preguntó Edward ya que quería terminar esta conversación lo más rápido posible. Iré dentro de un año para escuchar su respuesta y llevarme al primer grupo conmigo. Dijo Edward mientras salía con sus hombres después de decirle esas palabras. Después de esa conversación, todo avanzó en la dirección que Edward quería pero con una pequeña diferencia. Los libres sólo aceptaron enviar a las mujeres y los niños a escados con algunos hombres, mientras que el resto decidió quedarse en Ardome para defenderlo. En ese momento, Edward vio a la joven y grita y le dijo a Manze que la tomaría como su hija para que Manze y los salvajes estuvieran tranquilos. Manze, que conocía las tradiciones del sur, vio que eso les ayudaría mucho en caso de que Edward decidiera abandonarlos. Dependerían de y grite para que les avisara en ese momento. Iremos al muro para encontrarnos con la guardia de la noche. ¿Es eso lo que te molesta? Dijo Edward con una sonrisa en su rostro mientras miraba a la chica. No me importa. Dijo y grite con la cara roja haciendo reír a Edward a carcajadas. ¿Por qué no vas a visitar a tu gente en escados? ¿Podrías seguirnos a Winterfell después de asegurarte de que están bien? Dijo Edward mientras pateaba su caballo para seguir adelante. Capítulo 171. Noticias de desembarco del rey. Y grite miró un poco la espalda de Edward antes de patear su caballo para cambiar de dirección. Visitaría a su gente en escados antes de reunirse nuevamente con Edward. Los ojos de Jon Snow no la abandonaron y deseó poder pedirle a Edward que se uniera a ella. En ese momento, Jon Snow era sólo un adolescente. Dos días después de que Edward dejara Invernalia, la carta de desembarco del rey finalmente llegó a Invernalia, lo que hizo que Ned cambiara su expresión, especialmente después de recordar lo que dijo Edward. En God's Word, Catelyn Stark, que acababa de recibir el mensaje enviado por el cuervo de este desembarco del rey, vino a ver a Ned y le contó las malas noticias que acababa de recibir. Catelyn tenía una expresión triste después de leer el mensaje, ya que sabía cuánto amaba su esposo a su padre adoptivo y lo respetaba más que a su verdadero padre, Richard Stark. Todos estos años y todavía me siento como un extraño cuando vengo aquí. Dijo Catelyn mientras miraba el árbol del corazón de Wayward detrás de Ned, quien estaba limpiando su espada. Ella siempre había pensado que no encajaba en el norte y que debería haberse casado con alguien del sur. Bueno, el autor pensó en lo mismo. Uno tienes cinco hijos del norte. No eres un extraño. Dijo Ned con una sonrisa mientras continuaba limpiando su espada. Me pregunto si tus viejos dioses están de acuerdo contigo. Dijo Catelyn con una sonrisa mientras miraba a Ned. Tus dioses tienen todas las reglas. Dijo Ned con una sonrisa burlona y miró el mensaje en las manos de Catelyn. La expresión de Catelyn cambió después de ver los ojos de su marido. Ella le contaría las noticias que lo entristecerían. Lo siento mucho, mi amor. Dijo Catelyn con una expresión triste ya que sabía cómo las noticias venideras dañarían su amor. Dime. Dijo Ned mientras su expresión cambiaba un poco ya que tenía un mal presentimiento en su corazón sobre esto. Recordó lo que Edward le dijo antes de partir hacia The Wall. Se preguntó si la tormenta que Edward predijo ya había comenzado. Un cuervo vino de desembarco del rey. Jon Arlin está muerto. La fiebre se lo llegó. Sé que fue como un padre para ti. Dijo Catelyn con una mirada triste mientras miraba a Ned. ¿Qué pasa con tu hermana y el niño? Preguntó Ned mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza con las palabras de Edward volando por sus oídos. Ambos están bien. Gracias a los dioses. Dijo Catelyn con un suspiro ya que se preocupaba mucho por su hermana. El cuervo trajo más noticias. El rey cabalga hacia Invernalia con la reina y todos los demás. Dijo Catelyn mientras miraba a Ned con una expresión de dolor en su rostro al entender lo que eso significaba. Por otro lado, Ned estaba en otro cielo, pensando en las palabras de Edward y relacionándolas con lo que escuchó de su esposa. Pensó en las diferentes posibilidades, pero Ned no era un gran pensador y todos tenían que admitirlo. Ned no llegó a la conclusión de que Jon Arlin podría haber sido asesinado y no tuvo una muerte normal. Pero entendió por qué Robert venía tan al norte. No quería involucrarse en la mierda de desembarco del rey, especialmente después de escuchar las palabras de Edward y saber el peligro que había en ese lugar. Si viene tan al norte, hay una cosa que busca. Dijo Ned con una mirada preocupada. Aunque Robert era su amigo y todo eso, Ned comenzó a odiar a Robert hace mucho tiempo antes de tomar el trono. Si Robert apreciaba a la hermana de Ned hace mucho tiempo, los dos podrían haberse casado antes de que sucediera toda esa mierda que resultó en su muerte. Entonces, es posible que la familia de Ned todavía esté viva hasta este momento. Sin mencionar que Robert no fue con Ned cuando más lo necesitaba para salvar a Oriana, pero Ned se negó a quedarse al lado de Robert después de conocer sus intenciones sobre el resto de los Targaryen. Ned le había prometido a su hermana mantener a su hijo a salvo, pero Robert lo mataría si se enteraba. Por eso Ned decidió quedarse en el norte desde entonces. Siempre puedes decir que no, Ned. Dijo Catelyn con una expresión triste en su rostro. No quería que su marido fuera a desembarco del rey y muriera como su padre o que lo conspiraran y lo asesinaran como su hermano. Ned no dijo nada, pero estuvo de acuerdo con las palabras de su esposa ya que no quería presenciar la mierda en desembarco del rey. Acabamos de preparar un banquete para un rey tormenta, y ahora tenemos que preparar otro banquete para otro rey. Invernalia se volvió buliciosa últimamente. Dijo Catelyn con una sonrisa, tratando de aligerar el ambiente después de ver la mirada de su marido. Ned sonrió después de escuchar las palabras de su esposa, aunque esta sonrisa contenía más preocupación de la que parecía. Ned temía por la vida de sus hijos ya que estarían en peligro si no se quedaba en Winterfell. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos después de la conversación entre Lord y Lady Stark en God's War. Después de un mes, el rey llegó a Winterfell y todo transcurrió exactamente como lo indica el canon, sin ningún cambio. Incluso el propio Ned no le contó a Robert que Edward estaba en el norte, ya que pensó que Edward tardaría más en regresar. Edward solo decidió evitar la primera noche de Robert en Winterfell ya que no quería tener ninguna relación con el accidente de Bran. Aunque los rituales de sangre hicieron su trabajo y lo ocultaron de los ojos del cuervo de tres ojos, Edward no quería correr ningún riesgo. Regresó con Ben Stark, quien ya estaba en camino de regresar a Winterfell. Edward decidió retrasar un poco al hombre antes de viajar juntos. Después de que Edward entregó a los criminales al Lord Comandante, Mormont y le dio suficientes instrucciones para luchar contra los espectros más allá del muro, decidió regresar a Winterfell. Sin embargo, Mormont le dio una noticia interesante. Parecía que Mance había logrado unir a todos los clanes más allá del muro y los había llevado a Ardome. A partir de ahí, la Guardia de la Noche y la gente libre comenzaron a atacar a los espectros maravillados para disminuir su número. Edward estaba planeando matar al ejército del Rey de la Noche poco a poco. Les dio a los hombres de la Guardia Nocturna pequeñas bombas hechas con incendios forestales. Dio instrucciones a la Guardia de la Noche y a la gente libre para que los usaran inmediatamente si un hombre caía en la batalla. Con esto, Edward cortaría los suministros del Rey nocturno para su ejército. 1 Capítulo 172. Una charla con Benjen Stark. De todos modos, después de que Edward terminó lo que vino al muro, viajó con Benjen Stark. Durante el camino de regreso, Benjen tuvo una conversación con Edward. Ya que lo sabes, Edward, ¿por qué no se lo dijiste a los demás? Dijo Benjen al ver con sus propios ojos los muchos sacrificios que hizo Edward. Estaba hablando del peligro detrás del muro. No sabía por qué Edward no se lo contó a su hermano ni a los otros señores del sur. Tu hermano no me creerá si no lo ve con sus propios ojos ya que nadie creería eso. No estoy dispuesto a sacrificar más hombres para atraer uno de esos monstruos a este reino. Ya le di una pista a Ned, pero él no escuchó. Los otros señores del sur están ocupados con sus planes y no les importará a menos que el norte caiga primero. Dijo Edward mientras negaba con la cabeza mientras miraba a Benjen a los ojos. Si intentáramos más, podríamos lograrlo. ¿No estás de acuerdo? Dijo Benjen ya que pensaba que era injusto, sobre todo porque Edward era quien hacía todo el trabajo mientras esos señores del sur permanecían en su castillo comiendo y bebiendo sin preocuparse por el mundo. En realidad, es mejor sin ellos. Esos tipos podrían aprovechar esta oportunidad a su favor y contrabandear algunos espectros a los reinos para atacar a sus enemigos. No tengo tiempo para preocuparme por algunos niños que juegan al escondite. Dijo Edward con una sonrisa mientras miraba al cielo. No quería que esos señores de la lástima se ocuparan de lo que estaba sucediendo en el norte, ya que quería que se mataran entre sí. Edward no le tenía miedo al rey nocturno en este momento ya que tendría un plan en dos años o tres. Los rituales que realizó Edward despertaron la sangre caliente del costado de su Targaryen y la reforzaron. Su sangre era tan pura como la de los primeros valyrios que se convirtieron en señores dragón hace mucho tiempo. Aunque le tomaría algún tiempo hasta que la sangre se asimilara completamente en su cuerpo, tendría la capacidad de incubar un huevo de dragón en ese momento. No sólo la sangre de Edward cambió así, sino que la sangre de sus hijos también cambió. Edward se estaba preparando para el momento en que tendría la capacidad de montar un dragón. Había logrado comprar nueve huevos de dragón de las tierras sombrías más allá de Asa y gracias a su buena relación con los vinculadores de sombras. Un ovengen, que estaba al lado de Edward en ese momento, lo miró y no pudo evitar elogiar más a Edward en su mente. Al principio, pensó que Edward era como esos señores del sur a quienes no les importaba nada más que sus beneficios, especialmente porque Edward fue el mayor ganador de la rebelión. Pero después de conocerlo más, Benjen estuvo seguro de que el hombre más adecuado para su hermana no era otro que Edward. Eduardo no sólo era amado por sus hombres y su pueblo, sino que tenía la previsión suficiente para darse cuenta del peligro real frente a todos, mientras que el resto de los señores se compadecían de sus acciones. Aún necesitaremos su ayuda. No podemos luchar contra los espectros solos, Edward. Dijo Benjen ya que él tampoco sabía sobre el rey nocturno. Edward guardó esta información para sí mismo ya que nadie le creería si dijera que había un rey nocturno controlando todo desde las sombras. La gente libre no sabía mucho sobre esta información ya que el rey nocturno no apareció sólo a ese momento. Sin embargo, sabían sobre los caminantes blancos. Si no pudiera encontrar una manera de ayudarnos aquí, ¿crees que esos idiotas que pensaban en todas estas cosas como mitos ayudarían? Son sólo pequeñas ovejas que esperan ser sacrificadas. Dijo Edward con una sonrisa de complicidad. Estaba seguro de que la mayoría de los señores intentarían escapar de Poniente si esta noticia salía a la luz. La propia Cersei habría hecho tal cosa si Jon Snow y Daenerys Targaryen hubieran logrado detener ese ejército. Benjen comenzó a entender el significado de Edward después de escuchar esas palabras y supo con certeza que los que sufrirían si permitían que esos espectros atacaran el reino eran sólo los smallfolks que no sabían nada. Eh, haz lo que quieras. Dijo Benjen ya que no era un gran pensador como Edward. Sabía que Edward había trazado un plan para derrotar esas cosas y no quería arruinarlo todo con su idiotez. Decidió hacer lo que Edward le pidió porque sabía que era lo correcto en ese momento. Démonos prisa. No quiero perderme el encuentro con mi tonto hermano y arruinarlo con él y su familia Lannister. Ha pasado mucho tiempo desde que le di un puñetazo en la cara y lo lastimé. Estaré feliz de hacerlo. De nuevo. Dijo Edward mientras fantaseaba sobre cómo iba a extrañar la vida de Robert. Se negó a conocer a Robert todos esos años porque ya lo había utilizado bien a ese momento. Robert moriría este año de todos modos y después de eso sería el momento de que Edward torturara a Joceri. El momento que Edward había estado esperando finalmente había llegado. Edward quería torturar a tres personas en ese momento, pero después de que alcanzaran su impulso final antes de derribarlos. Sí, eso era lo que Edward quería. Esos tres eran Joceri Baratheon, Ramsey Bolton y Euron Greyjoy. Edward había planeado muertes adecuadas para cada uno de ellos y disfrutaría viendo eso. Ocho después de escuchar las palabras de Edward, Benjen no pudo evitar sonreír y reír a carcajadas. No era solo Ned quien odiaba a Robert por la muerte de su hermana. Benjen, quien era el más cercano a Liana y el que más permanecía con ella en Winterfell, quedó desconsolado después de escuchar la noticia de su muerte. Después de eso, estuvo resentido con Robert durante años y quiso ir a desembarco del rey y desafiarlo a una pelea en la que pudiera vengar a su hermana. Pero no lo hizo porque respetaba los deseos de su hermana y de su hermano mayor. Por eso Benjen decidió unirse a la Guardia de la Noche, donde podría defender el reino y aclarar su mente. Pero después de escuchar las palabras de Edward, esos recuerdos regresaron a él. Sabía que solo Edward podía atacar a Robert en el momento. Si alguien intentara hacer eso, encontraría su cuerpo en la naturaleza después de ese día. Eso era si Robert no decidiera aplastarles la cabeza con su martillo primero. 3 Capítulo 173. Abofeteando la cara de Joceri. En cuanto a Eduardo, fue el rey de la tormenta con sus numerosos títulos y conquistó casi la mitad de esos. Incluso cuando Robert intentó sacar algunas cosas bajo la influencia de los Lannister para obtener la parte que Edward tomó de las tierras de la corona, con solo una pequeña amenaza de Edward, Robert y la esposa de su Lannister se detuvieron en seco. Cersei, que todavía recordaba claramente lo que pasó ese día en su cabeza, no quería nada más que comerse vivo a Edward. Edward no solo humilló a su esposo, a quien ella amaba en ese momento, a su padre y a su hermano en ese momento, sino que también los lastimó y destruyó el legado de los Lannister. Ella siempre trató de mantener su lema Lannister y pagar su deuda, pero no pudo encontrar ninguna oportunidad, especialmente después de que Edward destruyó el ejército de su padre, que intentaba jugar malas pasadas en sus tierras. El único al que Robert tenía miedo en ese momento era a Edward. Eso le hizo amar el poder y amaba su posición como rey, aunque no trabajó lo suficiente para mantener esa posición. Solo dejó que los demás se ocuparan de las cosas por él. Como Edward no envió un cuervo a Winterfell para informarle sobre su regreso, Ned Stark y los compañeros no sabían que regresaría tan rápido desde el muro, ya que la distancia debería haberle tomado casi un mes y medio para llegar y devolver. Edward hizo eso para joder a los Lannister y a Robert ya que no los vio ni los humilló durante más de una década, y se perdió ese buen momento. Sin embargo, olvidó que había hecho algo así indirectamente, al enviar su ejército que intentó provocar las tierras de Eduardo como cadáveres. Cuando los vigilantes de las murallas de Invernalia vieron desde lejos la escolta de Eduardo cabalgando hacia la ciudad, no parecieron alarmarse en absoluto, incluso después de ver a más de 200 hombres acercándose al castillo. No actuaron de manera diferente, como si el grupo que venía fuera el de los hombres de Stark. Como no sabían de este grave problema y de la pelea entre Edward y Robert, actuaron como siempre lo hacían cuando Edward y sus hombres llegaban a Winterfell. El líder acababa de enviar un mensaje a Lord Stark para informarle de la llegada de Edward. Los hombres de Winterfell estaban más familiarizados con Edward ya que lo veían aproximadamente cada cuatro años. Por eso le permitieron a él y a sus hombres entrar directamente al castillo sin siquiera detenerlo en la puerta para pedirle su opinión a Lord Stark. Edward sabía hacia dónde debía dirigirse primero ya que sabía lo que debería estar sucediendo en ese momento. Sabía que podía encontrar a Tyrion Lannister y a su sobrino cerca de los establos, por lo que Edward decidió ir allí a bofetear a Joffrey también. Aunque Edward conoció a Tyrion más de una vez antes, cuando Tyrion visitó Stormseye y trató a Tyrion de manera diferente que a los otros Lannister, no intentó reclutar a Tyrion para su lado. Thor sabía que Tyrion siempre intentaría salvar a su familia si Edward se hacía cargo de Poniente, y Edward nunca lo permitiría. ¿Cómo podría dejar vivo a cualquier Lannister, excepto a su sobrina? En los establos, Joffrey, que vio a su tío durmiendo con las mascotas y los perros, decidió aprovechar la oportunidad para burlarse de él después de verlo así. Más guapas que las perras que solías tener, tío. Dijo Joffrey con una sonrisa burlona en su rostro. Mi mamá ha estado buscándote. Hoy viajamos hacia Desembarco del Rey. Dijo Joffrey mientras apartaba la mirada de los ojos de su tío. Antes de irnos, encontrarás a Lori Lady Stark y les ofrecerás tu simpatía. Dijo Tyrion mientras se preguntaba cómo se relacionaba este niño con cualquiera de sus dos padres. Joffrey no era como un barateón ya que no tenía la fuerza para sostener esa afirmación, ni tenía el cerebro como los Lannister para demostrar que estaba relacionado con ellos. ¿Uno que podría hacerles mi simpatía? Dijo Joffrey mientras miraba a su tío como si fuera un idiota. Ninguno. Pero se espera de ti. Tu ausencia ya ha sido notada. Dijo Tyrion tratando de explicarle al idiota frente a él. Ese niño no significa nada para mí. No soporto los lamentos de las mujeres. Dijo Joffrey con actitud arrogante mientras miraba al perro detrás de él. Pero cuando volvió la cabeza hacia Tyrion, este último le abofeteó la cara con sus pequeñas manos. Una palabra y te golpearé de nuevo. Dijo Tyrion mientras amenazaba al chico diciéndole eso. Se lo diré a mi madre, se lamentó el joven Joffrey, y Tyrion levantó la mano para abofetearlo nuevamente, pero el único Storm King llegó en ese momento y bajó de su caballo, llamando la atención de todos los presentes. El perro puso su mano sobre su espada ante cualquier peligro inesperado. Cuando Edward bajó de su caballo, todos lo miraron como si estuvieran mirando a un fantasma. Se sorprendieron porque no esperaban que Storm King llegara hoy. No esperaban encontrarse con él en Winterfell ya que intentaron evitarlo. La carta fue enviada a Winterfell después de que Edward abandonara el lugar. Por supuesto, el grupo escuchó que Edward visitó Winterfell el mes pasado, pero no esperaban que regresara tan rápido. La razón por la cual el grupo no quería quedarse en Winterfell por más de cuatro días y les hizo querer irse fue que no conocieron a Edward. En cuanto a Tyrion, decidió visitar el muro esta vez para ver a Edward ya que quería hablar con él. Oh, Tyrion. Estás aquí y le estás pegando a mi sobrino. Dijo Edward mientras se acercaba a los dos con una extraña sonrisa en su rostro. Estaba diciendo tonterías desde que me despertó. Dijo Tyrion con una sonrisa mientras miraba a Edward. A sus ojos, sólo Eduardo podría ser el verdadero rey de Poniente. Robert era sólo un hombre borracho y gordo que no encajaba para ocupar el trono. Su sobrino era un bastardo sádico, mientras que su padre era demasiado inteligente para su propio bien y ya fue derrotado por Edward varias veces. Yo no estaba, dijo Geoffrey, pero antes de que pudiera completar sus palabras, fue golpeado nuevamente con una bocetada que fue mucho más fuerte. Esta vez fue Edward quien hizo eso. No podían imaginar cómo Edward había esperado para hacer eso. Siempre había odiado al personaje de Geoffrey del programa y quería golpearlo así. 8. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 174. Reclutando al sabueso. ¿No escuchaste a tu tío antes? Ve y loriquea con tu madre y dile que el rey tormenta está aquí y que él hablará con ella y con tu otro tío antes de que te vayas. Dijo Edward al ver la expresión de miedo en el rostro del niño y quedó satisfecho. Aunque Edward quería que sus hijos hicieran eso por él, no pudo contenerse cuando vio su rostro y lo golpeó directamente. Tenía otros planes para Geoffrey y Ramsay Bolton, y le gustaría jugar ese juego con ellos. El perro, que permaneció en silencio desde que Edward llegó aquí y ni siquiera defendió a su príncipe, miró a Edward y no dijo nada ya que sabía que no podía vencer a Edward y probablemente estaría pidiendo su propia muerte si levantaba su espada. Sin mencionar el ejército detrás de Edward. Además, sabía que quien lo vengó y mató a su brutal hermano no era otro que Edward. Su hermano era un fantasma que lo perseguía en sus sueños cuando era niño, pero el perro escuchó como Edward lo capturó y humilló. Incluso escuchó que la montaña solo murió después de años de su caída en manos de Edward, y que fue torturado todo ese tiempo. No podía explicar cómo quería agradecerle a Edward por eliminar ese parásito del mundo, aunque quería ser él quien lo hiciera. El chico corrió después de escuchar las palabras de Edward mientras miraba hacia atrás de vez en cuando. Probablemente estaba jurando en su corazón contarle a su madre lo que le pasó ese día y pedirle que lo vengara ya que era el hijo de su mamá. No sabía que ni él ni su madre podían tocar a Edward nunca más. Edward creía que había ganado esta guerra hace mucho tiempo después de todos los preparativos que hizo. Solo esperaba que comenzara el buen espectáculo y disfrutar un poco más antes de finalizar este partido que estaba en su etapa final. Ni siquiera Tewin podía hacer nada contra él en la guerra, y el propio Tewin lo sabía. Con los soldados del nuevo reino y solo del reage, Edward tenía más soldados que todo el reino y podía derrotar a huesteros por la fuerza si fuera necesario. Sin embargo, estaba retrasando ese asunto, ya que no quería sacrificar a sus hombres cuando podía dejar que el otro lo hiciera por él. Al final, él sería el ganador final de todos modos. Si Tewin quería ganar, solo tenía dos opciones ante sus ojos. La primera era continuar conspirando contra Edward, y podría tener éxito al final si lograba convencer a alguien de ir contra Edward y matarlo mientras dormía o algo así, pero la posibilidad era mínima ya que los hombres de Edward fueron filtrados más de una vez. El segundo era tener a Edward de su lado mediante matrimonio, y eso era lo que Edward pensó que haría Tewin ya que no tenía otra opción. Pero Edward se sorprendería más por la desvergüenza de Tewin en ese momento. No esperaba que Tewin llegara tan lejos, y Edward no dejaría de reír en su salón del trono cuando recibiera la propuesta de Tewin. Se levantaría para saludar al hombre por sus audacias. Dos de todos modos, después de que el niño desapareció de sus ojos, Edward se volvió hacia el perro. Edward miró al hombre frente a él con algo de interés en sus ojos. En realidad, Edward era fanático del sabueso y le gustaba su estilo. Practicó mucho en su vida anterior para maldecir en cada frase cómo lo hacía el perro, pero no podía hacerlo bien como el hombre. No sabía por qué te quedas con ese idiota. Preguntó Edward mientras miraba al perro con interés en sus ojos. En realidad se refería a dos idiotas, no a uno. El otro era Robert, por supuesto. Necesito oro para comer. Dijo el perro como si no le importaran Robert ni su hijo. Había perdido sus ambiciones hacía mucho tiempo después de que Edward matara a su hermano. Quería comer y disfrutar de su vida en ese momento. Ven conmigo entonces. Estás perdiendo el tiempo aquí. ¿Sabes quién tiene más oro en esta tierra, no? Dijo Edward con una sonrisa en su rostro, recibiendo una mirada extraña de todos, especialmente de Tyrion Lannister, quien vio a Edward reclutando a uno de sus hombres frente a él de esa manera. ¿Quieres decir? Preguntó el perro con una actitud indiferente, pero quería comprobar si Edward realmente lo estaba reclutando en este momento. Sí. Dijo Edward con una sonrisa. El perro vio la mirada en los ojos de Edward y supo de inmediato que Edward hablaba en serio sobre este asunto. A la mierda entonces, estoy de acuerdo. Dijo el sabueso, quien comenzó a tomar todo, indicando que trabajaba para la corona y los arrojó al suelo como si ya no fueran suyos. A Edward le gustó mucho eso y no pudo evitar admirar cada vez más el estilo del hombre. Jaja, bien. Sígueme por ahora. Te encontraremos un lugar cuando regresemos a Stormseye. Dijo Edward entra risas luego de experimentar la actitud del sabueso con sus ojos. Espera, espera, espera. ¿Hablas en serio? Dijo Tyrion con asombro en sus ojos. Estaba a punto de insultar al perro por seguir todas las órdenes que Joffrey le había dado en ese momento, pero ¿cuál era la situación en ese momento? El perro había abandonado a Joffrey y todo al momento siguiente, sin más. ¿Qué carajo pensaste que pasaría? Se burló del perro después de escuchar las palabras de Tyrion. Si pudiera encontrar a alguien tan rico como Edward a quien servir, ¿por qué necesitaría al Lannister? Necesito un trago. No podía soportarlo más. Dijo Tyrion mientras se alejaba del grupo con una expresión de perplejidad en su rostro. Edward sólo pudo sonreír después de ver esta escena. No esperaba tener la capacidad de reclutar a uno de los hombres más fuertes de Poniente con sólo unas pocas palabras como esas, pero debería hacerlo ya que sabía cómo actuaba el perro. Edward regresó a Winterfell para ponerle las cosas difíciles a su hermano, Robert, quien ya no podía usar su mano izquierda después de que Edward lo inmovilizara con la raga en ese entonces. Quería ver si podía hacer lo mismo con su mano derecha también. Uno Edward tampoco se olvidó de joder con los Lannister. Quería volarle las pelotas a Jaime Lannister ya que ya no las necesitaba después de tener tres hijos con su esposa hermana. Pero Edward no quería causarle problemas a Ned Stark en este lugar ya que Edward tendría una manera de hacerlo en el futuro. Quería ver las expresiones de Cersei y Tewin cuando hiciera eso. Capítulo 175. Conociendo a los Lannisters. Ned Stark, que estaba con su esposa en la habitación de su hijo, Bran, quien casi muere, en estos momentos, intentó disculparse con la mujer por dejarla y decidir seguir a Robert hasta desembarco del rey. Si no escuchó la noticia sobre la muerte de Jon Arryn, ni recibió el mensaje de la esposa de Jon, Lisa Arryn, habría escuchado a Edward y se habría quedado en Winterfell, pero cómo podría Ned hacer eso en el momento en que sabía que su el padre adoptivo podría haber sido asesinado por las manos de los Lannister. Ned se acercó a su esposa, que lloraba cerca de la cama de su hijo, tratando de tomarle las manos para consolarla. Pero ella no lo permitió, le apartó las manos y habló. Hace 17 años, te fuiste con Robert Baratheon. Regresaste un año después con el hijo de otra mujer. Ahora te vas de nuevo. Dijo Catelyn mientras sus lágrimas no paraban ni un segundo desde que supo del accidente de su hijo. Y en ese momento, su marido le estaba notificando que la dejaría en esta situación y seguiría al cerdo gordo, Robert, hasta desembarco del rey. No tengo otra opción. Dijo Ned con voz rígida mientras miraba la expresión de dolor de su esposa. Eso es lo que todos los hombres dicen cuando el honor desaparece. Eso es lo que le dicen a sus familias y a ustedes mismos. Tienen una opción y la han tomado. Dijo Catelyn con tristeza en su voz al recordar el momento en que su esposo vino a tomar la conjon en sus manos. A Ned le resultó difícil y trató de tranquilizarla llamándola por su nombre, pero ella se negó a dejar que él tomara su mano. Estaba a punto de hablar más con ella, pero un golpe en la puerta lo detuvo. El mensajero del muro de Winterfell finalmente había llegado. Ned dejó a su esposa y se levantó para abrir la puerta. Cuando la abrió, los soldados se inclinaron un poco y luego empezaron a hablar. Mi señor, el capitán me envió a notificarle sobre esto. Me ordenó que le dijera que Storm que no había llegado a Winterfell no hace mucho. Ya había entrado al castillo. Dijo el hombre mientras esperaba la orden de su señor. Ned, que escuchó las palabras del soldado, no pudo evitar su dar de miedo y tuvo un cambio de expresión mientras su rostro se ponía rojo de frustración, especialmente cuando sabía que podría ocurrir un problema en Winterfell debido a esto. Tenía miedo de que Edward se encontrara con Robert antes de que él pudiera llegar y que fuera demasiado tarde para salvar la situación. Incluso Catelyn, que seguía llorando cerca de la cama, dejó de llorar un poco ya que sabía que esto podría afectar al resto de sus hijos. Ve de inmediato y llama al resto de los hombres y sígueme hasta donde están Edward y Robert. Date prisa. Dijo Ned con un grito mientras salía de la habitación y de su esposa para solucionar este problema. Desafortunadamente para él, aunque Edward no apuntó a Robert primero, aún así acudió a los Lannister, quienes casi matan a Bran, y luego fue a consolar a su madre. Cerca de la casa de huéspedes en Winterfell, Edward montaba a caballo con sus hijos y sus hombres siguiéndolo. Cuando bajó de su caballo, pudo ver claramente a una mujer rubia parada frente a la puerta mientras sostenía el coño sobrino de Edward en sus manos, consolándolo después de recibir la bocetada de Edward. Sí, damas y caballeros, fue la maldita Cersei Lannister. Edward sonrió cuando la vio así. Por fin pudo ver a la buena puta de Juego de Tronos. Aunque podía ver claramente el odio y la hostilidad en sus ojos, Edward también podía ver el miedo que era claro como el sol. Ella sólo estaba esperando allí para fingir que era valiente y no le temía. De pie junto a ella estaba su hermano, el que se la follaba cada vez que tenía la oportunidad. Edward acortó la distancia con el grupo con el perro y el resto de sus hombres siguiéndolo. Oh, si no fuera la reina buena para nada y su hermano Matarreyes. Ha pasado mucho desde que los vía a ambos. ¿Cómo están tus pelotas, Matarreyes? Dijo Edward con una sonrisa mientras miraba a los dos gemelos Lannister mientras se burlaba de ellos. Las expresiones de Cersei y Jaime cambiaron después de escuchar las palabras de Edward. Aunque sabían que a Edward no le importaban una mierda ellos dos, el norte todavía estaba en el reino de los seis reinos, y debería respetarlos aquí. Cersei tuvo una idea en ese momento y decidió usarla de inmediato. Se arrepentirán de haber dicho esas palabras, hombres. Dijo Cersei mientras añoraba este momento desde ese día. Ella pensó que incluso si Lord Stark hubiera sido amigo de Edward, se pondría del lado de ellos y atacaría a Edward si no quería ir en contra de Robert y el resto de los reinos. Ella pensó que con los 200 hombres que trajeron consigo y las fuerzas pertenecientes al norte, podría matar a Edward y su familia aquí. Después de escuchar sus palabras, los soldados de Lannister a su alrededor, ya que no se les podía llamar el ejército de la corona ya que todos sabían dónde estaba su lealtad, intentaron rodear a Edward mientras levantaban sus espadas. Parecía que todos pensaban muy poco en Edward y sus hombres ya que no mataron suficientes hombres en huesteros durante muchos años. A Edward no le importó recordarles esos hechos y por qué obtuvo el título de cruel en primer lugar. Aunque Edward no luchó contra Rane después de matar a Raegar y Edith a Robert en desembarco del rey ya que pensaba que, como rey, debía jugar desde las sombras, Edward no era como Robert, quien no se entrenó durante 15 años. Robert se había convertido en ese cerdo gordo que esperaba a su matadero. Edward vio que lo único que podía salvarlo en su momento más oscuro era su propia fuerza. Por eso continuó con su jodido entrenamiento infernal con sus hijos y hombres. Respondiendo a las provocaciones de Cersei, Edward ni siquiera levantó su espada y solo hizo un gesto con la mano a sus hombres. Como leones que habían estado enjaulados durante mucho tiempo y acababan de ver la luz del sol después de años de oscuridad, los hombres de Eduardo y sus hijos sacaron sus espadas y comenzaron a matar y desollar a los cerdos directamente. Incluso el perro participó en esta batalla, lo cual fue un poco sorprendente ya que él era uno de esos hombres no hace mucho. 8 Fin de este capítulo Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.